trabajando también en su ponencia porque está coordinando la mesa Cannabis de Paraguay, Fernando, en este momento. Entonces queremos escuchar también todo esto nuevo que nos está pasando por el país. Así es que muy buenos días a todos, muchas gracias. Qué feliz de verlos, qué feliz de ver a todo el equipo y agradecer a José Luis aquí por todo lo que nos asesoró también en este camino, ¿verdad? Fueron importantes clases, Mariano. Te cuento que con cada docente científico que estuvo en el curso hemos aprendido demasiado y creo que nuestras autoridades tienen una línea ahora de, digamos, de conocimiento, de información para una toma de decisiones también, principalmente en nuestro ámbito, ¿verdad? Que es reducción de la demanda. Así es que gracias José Luis. José Luis hoy trabaja en México, así es que imagínense. Mariano trabaja en Washington, por Dios, qué contacto más internacional tenemos. Necesitamos a nuestro principal ponente y ya también estamos. Gabriel está acomodándose, enseguida le vemos. Bueno, tenemos 40 participantes en este momento. Ya comienzan a saludar de Ciudad del Este, José Luis, ahí ya tenés tu club de fans. Es increíble. Muy buenos días. La triple frontera creo que ya es conquistado por José Luis. Villarrica, ¿cómo era que me dijeron? Villarrica, Caguazú y Ciudad del Este, José Luis. Así es que no hay casos y por ahí... Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles. Buenos días. El profesor Raya entró también. ¿Qué les parece si tienen algo que decir un poquito más o ya iniciamos directamente por los tiempos que tienen ustedes? Solo, Graciela, si te entendí bien, iría yo después de José Luis, ¿no? Una cosa así. Sí, la idea es esa. El programa... Y empieza después, Gabriel. Yo te voy a ocupar un poquito, porque quizás probablemente unas palabritas de introducción también de la importancia que ha sido Gabriel Rada en la política pública. Así mismo. Eso es un poquito... Sos como su presentador, digamos, pero en el fondo queremos escucharte de cómo esto científico puede también movilizar las políticas públicas, que hoy un poco es también nuestro tema central. Cómo la ciencia vamos manejando, digamos, los elementos para que se convierta en política pública. Y creo que Gabriel trae una experiencia demasiado importante. Y sobre el punto nos va a dar también algunos indicadores José Luis Vázquez desde SICAD, porque ese es el esfuerzo más grande que tenemos los profesionales, los especialistas en nuestros países. Cómo hacemos para que esto entre en la agenda de manera que pueda ser sostenible, porque eso es lo que todos buscamos. Entonces, si les parece... Yo primero quiero saber desde dónde Gabriel está con nosotros. Ah, muy bien, muy bien. Yo estoy desde Santiago, Chile. Ah, muy bien. Y los acompaño, sí. Qué bueno. Dale, entonces... José Luis, en México. Nosotros de la asunción. No, José Luis creo que está en Washington, pero va a trabajar en México. Bueno, es que yo soy mexicano, pero trabajo en la SICAD, que está en Washington. Vivo actualmente aquí a un lado de Washington, en Arlington. Pero sí, yo trabajé en México varios años. Como tú ya lo comentaste, Graciela, la vez antepasada, subdirector de Conadic, que ahí tuve el gusto de conocer a Mariano y a otros grandes amigos. Y bueno, es un gusto, como siempre, para nosotros desde la SICAD, apoyarles a ustedes, porque Senad, ya lo dijimos y lo repito, está haciendo este curso, que es un ejemplo, que ojalá que varios países lo sigan, lo continúen. También nuestro amigo Raúl Martín del Campo, desde la JIFE, lo decía, ¿no? Ojalá que muchos países tengan espacios como este para verdaderamente presentar con suficiente tiempo, no solamente en presentaciones cortas, sino han sido cuatro clases enteras, cinco clases, donde se aborda con profundidad el tema y con especialistas de la mano, ¿no? Como incluso Luis Alfonso, la vez pasada, y muchos otros de los especialistas, Julio Calzada, varios de los especialistas que nos han acompañado. Y el día de hoy también es un gran gusto que esté Gabriel, con epistemónicos, y por supuesto, Fernando, Zuli, Graciela, Senad, todos los compañeros, muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Pero bueno, comenzamos cuando tú digas, Graciela. Creo que ya estamos. Permítanme un rato. Creo que ya estamos. Para todos los presentes, ¿qué les parece? Son las 9 y 6 de la mañana en Asunción del Paraguay. Tenemos Llovizna por Asunción del Paraguay, les cuento. O sea, el clima está un poco más agradable. Entonces, vamos a iniciar la última clase sobre cannabis, THC y CBD. El día de hoy nos desafía bastante cómo todo lo que tiene que ver con la ciencia podemos también, digamos, posicionar como base a todos los participantes, y posicionarlo como base también para nuestros decisores, para una agenda de política pública sostenible en el tiempo. Entonces, a partir de este momento, abrimos la clase virtual y inicio el trabajo con el director del Instituto Técnico Superior de Investigación Antidrogas de la Senad, del profesor doctor Romilio Casto Segovia, que nos va a hacer un resumen, una apertura y un resumen también de lo que ya dimos hasta ahora. Profesor. Muchas gracias. Muy buenos días por este honor de hacer la apertura en esta clase final de nuestro curso. En primer lugar, mi saludación a la doctora Zulie Rolón, secretaria adjunta de la Senad. A todos los representantes de la SICA que están cooperando en esta gran tarea en pro de nuestro continente. Por otro lado, también a todos los participantes. En primer lugar, quiero destacar este curso virtual ofrecido por la Senad, Evidencia Científica sobre THC y CBD. Quiero con justicia destacar la labor de la Magister Licenciada Graciela Barreto Castro. En su rica historia y por su pasión por este tema del cannabis, fue posible aprovechar sus conexiones internacionales, su desempeño mundial, para conseguir esta playa de expositores con tan alta calificación. Para ti, Graciela Barreto, de todo corazón, rompiendo el protocolo del saludo. Ahora, sin embargo, comienzo con mi pequeña exposición. Voy a dar lectura para precisar los nombres y algunos datos importantes que quiero destacar de este curso, que culmina ahora, esta mañana para Paraguay. El curso que hoy cerramos con éxito, Evidencia Científica sobre THC y CBD. abre un escenario enorme de líneas de trabajo que nos compromete a seguir por los desafíos que conlleva a trabajar en un país de producción, tráfico y consumo de marihuana. Para nosotros, esta es una cosa sin precedentes para los expositores. Al Paraguay, que está azotado por el problema del cannabis recreativo, como se dice vulgarmente. Y bueno, podemos pensar en cambiar el timón y traer para beneficio de nuestra nación y de nuestra región. En ese escenario, era necesario invertir un tiempo en este tiempo en encender las luces de la evidencia científica para alumbrar las diferentes decisiones en cuanto a que sean oportunas y en beneficio de la población. Para el cuidado y también para el manejo del control en favor de la salud pública. Curso virtual ofrecido por Sena, Evidencia Científica sobre THC y CBD, ha cumplido plenamente con su objetivo de profundizar el conocimiento sobre cannabis, sus efectos y consecuencias en la salud y bienestar de las personas. Con base en la información científica más reciente, identificando fuentes confiables de información científica sobre cannabis. Para guiar el análisis de la información disponible y actualizar a los participantes respecto a la evidencia disponible sobre los cannabinoides y sus efectos para la salud. En mi carácter, director del Instituto Técnico Superior de Investigación Antidrogas, en AP, quisiera nombrar y agradecer a cada uno de los profesionales, profesores de riquísima trayectoria científica y valiosa experiencia que generosamente contribuyó para los participantes de Paraguay y la región con su conocimiento. En primer lugar, agradecimiento para el profesor Narciso Pleitas de Paraguay, para el profesor Augusto Vitale Marino de Uruguay Rep. Y en su momento dice que fue coordinador de IRCSA, Instituto de Regulación y Control de Cannabis de Uruguay. Por otro lado, agradecer también al profesor Óscar Próspero García, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, supongo. Y en tercer lugar, al maestro José Luis Vázquez Martínez, Unidad de Reducción de la Demanda CICAP. Por otro lado, también el privilegio de contar con información mundial y la mirada del continente del maestro Raúl Martín Campo, Junta Internacional de Fiscalización de Superfacientes CIFE, y doctor José Luis Vázquez Martínez, Unidad de Reducción de la Demanda CICAP. En la quinta clase nos desafió la ciencia y los caminos de la regulación de cannabis, con los profesores, doctor Luis Isidoro Alfonso Bello. Y por otro lado, finalmente, el doctor Gabriel Rada, fundador de la Fundación Epistemónicos, director del Centro de Universidad Católica de Chile. Y por otro lado, al doctor José Luis Vázquez Martínez, Fernando Cruz y Carlos Gómez, que creo que hoy van a hacer la exposición. Finalmente, en nombre del Instituto, de los participantes de la Senat, muchas gracias por su generosa contribución científica para todos. Muchas gracias hasta siempre y que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras. Siempre efusivas palabras de aquí del equipo. De verdad, muchas gracias a todos. Aquí está el profesor Narciso Fleitas, también ya le está respondiendo, profesor, está con nosotros también, como otros profesores anteriores. Gracias por su presencia hoy. Invitamos entonces a la señora secretaria adjunta de la Senat, la señora Zulia Rolón, que nos dé la apertura oficial de la clase de hoy y también que nos dé un poquito su apreciación sobre todo lo que estuvo repasando el director del instituto en todo el camino que hicimos en la fecha. Señora Zulia. Bueno, buen día. Saludos en el cierre de esta actividad, pero jamás cierre del curso, porque es un inicio que estamos haciendo, ¿verdad? En ese contexto, estamos cerrando exitosamente un curso marcado con una línea de base con evidencia científica y que a su vez, por supuesto, abre el escenario académico y de la investigación, los elementos para una mesurada discusión sobre cannabis, THC y CBD, a fin de proporcionar información actualizada para las mejores tomas de decisiones. El curso, desde un contexto de cooperación de expertos científicos, profesionales y técnicos, ha compartido conocimientos, descubrimientos y posicionando esta tendencia, es una tendencia de utilidad para una planta que nos desafía en la búsqueda de mejores y últimas prácticas de utilización. Creo que queda el punto fuerte de la ciencia y que nos queda claro que es cannabinoides sí, marihuana no. Creo que esa es una conclusión interesante, ¿verdad, José Luis? Nosotros, como Senat, por decretos de la presidencia, estamos designados como responsables de la implementación de la política nacional sobre drogas. Y en el tema cannabis, como referencia para el curso, brevemente quisiera comentarles que en la redacción de intención de este documento se trabajó en una complementariedad y consistencia con los objetivos del diseño sobre reducción de la demanda y de la oferta, planteando mediante el principio de una respuesta amplia y equilibrada de responsabilidad común y compartida, orientando principalmente la implementación, valga la redundancia, de programas que tienen como objetivo aumentar la capacidad de respuestas, eficacia y eficiencia del Estado paraguayo para hacer frente a estos retos, ¿verdad? Que plantea la delincuencia organizada, la corrupción, la reducción de la demanda y la optimización de las instancias de tratamiento. Es más o menos un resumen de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y en ese contexto estamos optimizando en el documento de la Política Nacional sobre Drogas en Paraguay acciones en materia de tratamiento de cannabis a fin de integrar estos lineamientos específicos donde plenamente se agradece por ello el objetivo de este curso. Porque oportunamente vino a llenar un espacio que a nosotros nos falta concretar para este abordaje, ¿verdad? Para que esto sea eficiente y trabajar más sobre el tema cannabis en la República del Paraguay. Tenerlo como una agenda específica en sus diferentes esferas. En ese sentido, la estrategia nacional va a ser enriquecida con la mirada de la ciencia y tiene que ser considerado como una política de Estado, ¿verdad? El foco en tema cannabis a nivel local implica desafíos de desarrollo alternativo, los mapeos oportunos de necesidades, descentralización de los programas de prevención y tratamiento, así como también el alto compromiso de trabajo intersectorial que tiene que existir, tiene que permitirnos saltar de la intención a la acción concreta. Como siempre estamos hablando con Graciela, ya no podemos simplemente tener intenciones, sino que tenemos que accionar, tenemos que monitorear, tenemos que evaluar, pero tenemos que basarnos en evidencias científicas y también en buenas prácticas para ayudarnos a desarrollar y que eso pueda ser sostenida en el tiempo. Así, cada institución que está con nosotros en este tema, dentro de sus respectivas competencias y compromisos, tienen que determinar prioridades, plazos de cumplimiento y también los recursos que son muy importantes para poder cumplir el objetivo en este tema cannabis, que a la larga tendrá su impacto, su beneficio en familias, en comunidades, en toda la región. Por eso yo quiero agradecer a cada docente experto participante a lo largo de esta actividad, de este curso, a la asesoría de la jefatura de reducción de la demanda de la CICAT-OEA en la persona del doctor José Luis Vázquez. Muchas gracias, José Luis, en serio, por el acompañamiento. A toda la logística de Senat para la transmisión virtual, en la coordinación de la invitación a la asesoría especializada en la persona de Graciela Barreto, muchísimas gracias, Graciela, por cumplir el objetivo de este curso. Ya lo dijo el doctor Romilio, que peleas, luchas siempre por tus deseos y tu objetivo, y eso me encanta y está muy bien. A los funcionarios que hoy nos proporcionan la información. Al doctor Gabriel Rada, fundador de la Fundación Epistemónicos, que nos acompaña en esta clase magistral, y principalmente a cada participante por acompañar las informaciones con base en la ciencia. Saludos fraternos a Jimena, si por ahí se conectó, porque la invitamos ayer, muy cariñosamente, y por supuesto a Mariano Montenegro por el acompañamiento permanente. Y lo único que me resta decirle es que sigamos caminando en esta línea. Les agradezco muchísimo a todos los profesionales, y seguiremos en esta línea. Buen curso para todos y muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Zulli, secretaria ejecutiva adjunta de la Secretaría Nacional Antidroga-Senat, que depende de la presidencia de la República. Tenemos a una mujer allí, así que para los presentes aquí, ya tienen la fuerza en esa línea. Las palabras ahora de José Luis Vázquez. Le cuento que nuestro maestro José Luis Vázquez va a estar brevemente, así como Mariano hoy. José Luis después va a dar una clase a México, así que la vez pasada fue a dar una clase a la Argentina, y ahora tiene el compromiso con México, pero primero está con nosotros aquí por Paraguay. Bienvenido José Luis, escuchamos tus palabras, y escuchamos también algunos puntos que nos querés dar en esta línea de hoy. Ciencia en la agenda política. Adelante, por favor. Gracias por todo. Muchísimas gracias, por supuesto, Graciela, y más allá a toda la Senat, como hemos estado comentando. Pues es clave, es fundamental, es el primero de los cursos que se organizan en esta modalidad. Una de las cosas positivas que podemos sacar de esta época pandémica es que todos estamos reunidos mucho más fácilmente. La tecnología nos permite estar en este contacto directamente de manera, pues, inmediata, hasta cierto punto económica. No hay tanto problema con los traslados, los horarios. E incluso hoy ya nos vemos favorecidos con el cambio de horario, porque esto permite que aquí sea más temprano y que la actividad que tengo posteriormente comienza después. Entonces, es una gran ventaja que tengamos la oportunidad de poder coordinar muchas de estas cosas. Y que desde Senat, nuestros amigos, Fernando Cruz, que ha sido clave en facilitar estos espacios, le agradecemos muchísimo. Por supuesto, a Zuli, que ha sido también clave en toda la organización, en toda la coordinación. Zuli, de verdad, muchísimas gracias. El equipo, que también trabaja ahí, Diego, manejando las palancas para que todo funcione, para que el mecanismo esté bien, bien aceitado. Muchísimas gracias por toda esta oportunidad. Y además porque también ustedes nos permiten que las grabaciones de las sesiones estén ya ahí directamente en la página de Senat. Y desde ahí nosotros las hemos ido tomando. Y ustedes ven cómo tenemos acá ya en la página de ISOP, en la sección específica de cannabis que creé hace algún tiempo. Ahí ya tenemos las grabaciones de las sesiones con nuestro amigo Raúl, la vez antepasada. También estarán pronto la sesión que tuvimos la semana pasada con Luis Alfonso, con Julio Calzada. Anteriormente yo les hablé sobre la evidencia científica y la parte clave de cómo, dónde obtener esta información, cómo considerar cuáles son estas evidencias científicas. En esa ocasión mencionamos que posteriormente vendría la intervención de Gabriel Rada con epistemónicos y que eso lo dejábamos después para que él tuviera la oportunidad de discutir ampliamente todo lo que ellos tienen. Aunque sí tocamos algunos puntos, por supuesto, desde lo de Cochrane. Sin duda que hoy Gabriel va a presentar algo mucho más detallado y con mucha más información. En la sesión 2 también estuvimos ahí con muchísimos datos y conociendo nuestro eslogan, como ya dijo Zuli, ¿no? Donde está cannabinoides sí, marihuana no, porque el doctor Oscar Prospero nos habló claramente sobre todo el sistema endocannabinoide y la parte cerebral, la parte neurológica, desde los receptores, la parte neurobiológica también y en todo el cuerpo como se ubican. Ahí fue fundamental escuchar desde la perspectiva de él como titular en el laboratorio de cannabinoides de la Facultad de Medicina de la UNAM en México, toda esta investigación de lo que se tiene y lo que no se tiene, hasta incluso él nos actualizó de las investigaciones 2020, ¿no? Nos habló con mucha claridad de por qué algunos compuestos derivados de algunos cannabinoides están siendo útiles en algunos aspectos y más que nada prometedores, pero que al final de cuentas sigue siendo clave hablar y mencionar que el efecto terapéutico no es de la planta, no es de la marihuana, sino que son en algunos casos hallazgos prometedores de los efectos de algunas de las sustancias que tenemos ahí derivadas de esto, un poco parecido a lo que sucede con la amapola y los distintos compuestos opioides sintéticos y semisintéticos. Y en la sesión número uno, pues también se habló muchísimo sobre la parte más básica, botánica, general, histórica y también se abordaron algunos otros elementos generales. Las sesiones completitas, gracias a CENAD, que es fantástico que tengan estos espacios, ya las tenemos aquí grabadas, ya las tienen ustedes disponibles ahí, en la página de ISOF, en la red específica de cannabis. Y por supuesto que es para nosotros un gran gusto poder haber participado, gracias a la insistencia de Graciela, gracias a que CENAD abre las puertas y coincido y repito lo que Raúl decía en su momento, ojalá que esto, sobre todo que ya queda grabado y lo podemos ir compartiendo con los distintos decisores políticos de los estados, de los países. Pues ojalá que eso estimule la conversación, las presentaciones, el intercambio, siempre con la evidencia en la mano, ¿no? Y en otros países este esfuerzo excelente se pueda replicar, este esfuerzo liderado, encabezado por Paraguay. Quiero comentar que mi compañera Isabela Araujo está coordinando algo ya parecido a esto, cuando vio los flyers que Graciela distribuía sobre las clases, me dijo, oye, vamos a organizar algo sobre esto, entonces están organizando algo para Caribe el 28 de octubre, obviamente ahí la limitación es el lenguaje, el idioma, ¿no? Va a ser una sola sesión, porque obviamente, pues ahí son muchos países caribeños y replicar implica varios procesos y varias problemáticas. Caribe tiene unas particularidades distintas, específicas, más de las características de los países, pues, que corresponden a islas, ¿no? A ciertos climas, a ciertos procesos políticos por los que han pasado. Así que se ha decidido que sea una sola sesión, donde principalmente abordaremos, junto con el doctor Luis Alfonso desde la OPS, los temas asociados a daños a la salud. Y, bueno, quiero decir que este curso ha servido en parte de inspiración para eso, y sabemos que siempre ha habido esta necesidad en países de la región del Caribe. Así que, de verdad, Fernando, Zuli, amigos de Senad, y todas las personas que el día de hoy nos acompañan, y todas las personas que hacen esto posible, gracias nuevamente a nombre de la Unidad de Reducción de la Demanda, Jimena Kalavski, la jefa, a nombre del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, la embajadora Adam Nam, pues es para nosotros un gran gusto poder colaborar con uno de nuestros jefes, que son los países, las comisiones en los países, son quienes integran realmente la CICAD, y que cuando se acercaron a decirnos, tenemos esta inquietud, esta necesidad, pues no nos quedaba más que, por supuesto, que estar en la mejor disposición de apoyarles, de ayudarles, de facilitar este proceso, que creo que el día de hoy podemos ver, en retrospectiva, que ha sido muy exitoso, y que, pues, por supuesto, ojalá que continúe así, y nos mantendremos trabajando en el futuro, en este y en otros temas, porque además siguen pendientes muchos otros de los temas que ustedes saben que también afectan la problemática del consumo de drogas en los países de las Américas. No quiero extenderme más, porque Gabriel tendrá muchísima información que compartir con ustedes, pero de verdad que es un profundo agradecimiento y un gran gusto el haber estado jueves con jueves con ustedes aquí. Gracias nuevamente. Muchas gracias, José Luis. De verdad fue este paso a paso también, de la mano José Luis Vázquez. Gracias a Jimena Kalafski, que también nos abrió esta puerta para poder hacerlo. Qué bueno que ya se va a replicar. Ya esta plantita, como decía la señora Zully, necesita un poco una mirada y una lupa diferente, porque está generando varios desafíos en varios niveles. Tengo que presentar ahora a un maestro que está más en Sudamérica, al maestro nuestro de la descentralización de los tratamientos, uno de los profesionales que es un poco guía de lo que hacemos, todos los trabajos de tratamiento a nivel local, también sus materiales como director de senda en su momento, que apoyo de cooperación horizontal en el conocimiento. Tiene también un variado club de fans, aquí ya no sé cómo medir eso con José Luis y Mariano, se me está complicando la cosa, así es que Gabriel, tenés un desafío feroz en la entrada a Paraguay. Mariano Montenegro, agradecidísima. Desde Londres con nosotros nos da su tiempo y va a presentar también al profesor doctor Gabriel Rada, que tenemos el gran honor de tenerlos también en Paraguay, muy agradecida por su tiempo, uno de nuestros principales docentes para el día de hoy. Les cuento que el cupo es de 100 personas, a veces entran más colegas y a veces un poco menos, así es que son los participantes y estamos enganchados. Desde ahora, Mariano, ya con Gabriel, entonces el tiempo es vuestro, el tiempo que ustedes consideren, aquí estamos para este aprendizaje y por qué no un desaprendizaje también a veces, porque a veces nos muestran cada cosa los científicos. Bienvenidos a Paraguay en esta forma virtual. Muchas gracias, Graciela. Yo voy a estar muy cortito, lamento a Gabriel lo he escuchado muchas veces, tengo la mayor, la mejor de las opiniones, por eso fue mi gran recomendación para que los acompañe. Muchas gracias, Graciela, por esta invitación. Muchas gracias, Zuli, por el liderazgo también en la comisión, en la secretaría. Muchas gracias a toda la Senat, muchas gracias a la SICAD por haber patrocinado esto y haber apoyado de una manera tan fuerte este tema. Yo les quiero, para los que no me conocen, yo soy médico psiquiatra, he formado en Chile, actualmente estoy en Londres, pero soy el director actual del Plan Colombo para América Latina y el Caribe, una institución especializada en entrenamiento, en prevención, tratamiento e integración social, y también soy entrenador de Naciones Unidas para la Región de las Américas en políticas en reducción de la demanda, especialmente en entrenamiento de policy makers, de tomadores de decisiones, donde ya tuvimos un encuentro en Paraguay muy exitoso y muy interesante. Yo también fui 10 años el jefe de tratamiento y rehabilitación, entre el 2000 y el 2010, el jefe de tratamiento y rehabilitación e integración social de la Comisión de Droga, en su momento se llamaba CONACE, en Chile, y después en el año 2015 y 2016 fui el director nacional de la Comisión de Droga, donde fui un policy maker, ya cabeza, digamos, con la autoridad de drogas del país. Y créanme que, bueno, en esto, Zully, probablemente tú estás bien expuesta en esto, también, Graciela, este es un tema muy difícil, muy complejo, el tema de las drogas es un tema global, primero que todo tenemos que siempre plantear lo que es un tema global. Al ser un tema global quiere decir que no hay rincón en el mundo que no tengamos una problemática en esto, ya no existe rincón en el mundo sin esta problemática. Es decir, este es algo que hay que tratarlo en forma global. Y por eso tenemos las convenciones, ¿no es cierto que Raúl la explicó bastante bien, según me contó, que en el fondo son convenciones que nos ponemos de acuerdo de cómo protegernos frente a sustancias que son muy dañinas para la salud. Y todas estas sustancias están proscritas porque se ha demostrado que tienen un gran daño a la salud. Por lo que son dañinas están proscritas. Y por eso tenemos que tratar de evitar el acceso fácil. Esa es la lógica para que se entienda, ¿no? Porque a veces no se explica esto. Son muy dañinas, se proscriben para enlentecer, retardar y entorpecer el acceso. Porque si entorpecemos el acceso hay menos consumo, que eso generalmente sucede. Lo contrario nos pasa, y es un tema pendiente, que ya se está haciendo cargo la OMS, con el tabaco y el alcohol, que son dos sustancias bastante dañinas, que son mucho más accesibles que las ilícitas. Creo que se colgó justito en este momento. Vamos entonces a darle un pequeño espacio. Me parece que se colgó un ratito. Esas son las conexiones. Gabriel, ¿te parece si leo un poquito tu currículo en el que me enviaron por lo menos? Y también agradecer muchísimo a Javiera, que nos hizo el gran paso de las gestiones anteriores, que también es de la Fundación. Entonces, el doctor Javier Rada, mientras viene, va a volver a entrar seguramente Mariano, mientras viene, entonces, fundador de la Fundación. ¿Nos vas a explicar por qué el nombre? En realidad sería muy interesante, desde que lo leí, epistemónicos, sería muy interesante entenderlo, desde dónde lo pensaron. Director del Centro de Evidencia de la UC, director también académico de la Universidad Pontificia, Católica de Chile, autor científico reconocido a nivel mundial, destacado especialista en medicina, basada en la evidencia. Entonces, hoy vamos a tener al doctor Gabriel Rada. No sé si querés iniciar, mientras entra Mariano de vuelta. Gabriel, explícanos primero qué significa el nombre, para que así todos tengamos esa línea. Ya sé más o menos por dónde va, lo he googleado, pero en el fondo nuestros participantes van a querer entender también la epistemología, digamos, desde dónde lo pensaron. Gabriel, bienvenido a Paraguay. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor poder estar acá y es una excelente oportunidad de transmitir lo que hemos estado investigando por tanto tiempo a una audiencia tan interesante y que probablemente son los que finalmente están tomando las decisiones en relación a este tema y por lo tanto quienes más nos interesa que tengan las mejores evidencias para poder acompañar esas decisiones, informar esas decisiones. Entonces, respondiendo a la pregunta, bueno, yo soy el fundador, ¿no es cierto?, de este equipo, que es la Fundación Epistemónicos, que es una palabra griega, que significa lo que vale la pena conocer o saber, lo que vale la pena saber o conocer. Entonces, eso apunta a que no toda la información es igual de importante, no toda la evidencia tiene la misma relevancia o jerarquía, que es algo que voy a explicar un poquito más en detalle y que está de alguna manera reflejado en todo lo que voy a mostrar durante la presentación. O sea, hoy día, para poder realmente saber si cualquier intervención terapéutica es efectiva o no, es segura o no, si el balance entre el beneficio y el riesgo es apropiado, se necesita hacer un proceso de separar la información más relevante de la menos relevante o de priorizar o jerarquizar la información mediante un método que hoy día la mayoría conoce como medicina basada en evidencia o epidemiología clínica en donde hay ciertos tipos de información científica que tienen preeminencia por sobre las otras. No es que sean las únicas, pero hay una jerarquía de la evidencia y a eso ha apuntado el proyecto nuestro desde un principio a ayudar a recopilar todo lo que vale la pena conocer para poder tomar decisiones informadas por la evidencia científica. Muchísimas gracias. Damos la palabra a Mariano que tiene el micrófono apagadito. Muy cortito, no sé hasta dónde hablé porque esta cosa terrible de que se cortan, se sigue la luz, la conexión, mil perdones. No, lo que les quiero solo decir es que Gabriel Rada con Epistemónico y con Fundación Cochrane que son enormemente relevantes en la búsqueda de evidencia, cuando yo fui director del Senda y después que además soy miembro de la Sociedad Científica de Psiquiatría, Neurología y Neurocirugía, para nosotros era muy fundamental basarnos en la evidencia para tomar decisiones políticas porque eso además es lo que dicen las convenciones. Entonces es tremendamente importante lo que él nos decía porque lo que tenemos es una evidencia gigantesca del daño de lo que produce marihuana y por eso está proscrita y se volvió a ratificar todos los daños enormemente en la última búsqueda que hizo OMS el año 2015. 2015 hizo un nuevo gran resumen donde incluso la marihuana de hoy es aún más dañina que la marihuana de ayer porque es mucho más concentrada. O sea, un cigarrillo de marihuana hoy día tiene 10 veces más THC que un cigarrillo de los años 60 en Woodstock con los hippies. Entonces la verdad que un cigarrillo hoy día son 10 cigarrillos de antes. Entonces el potencial de daño es enorme y la otra cosa fundamental cuando yo era director en eso Zuli es que los niños y adolescentes están profundamente afectados con esto. En Chile por lo menos hemos logrado que el alcohol es el único que es más importante uso en los adultos pero marihuana cocaína pasta basa es mucho más importante en los adolescentes. Por lo tanto estamos arruinando a nuestras generaciones más jóvenes esa es una cosa muy grave y la segunda cosa muy grave es que estamos también por la inequidad estamos arruinando a los que menos tienen y nuestra América profunda está lleno de personas con vulnerabilidad social. Las élites que somos probablemente nosotros somos muy poquitos entonces nos debemos profundamente a nuestros pueblos en términos de que la vulnerabilidad social es la matriz fundamental entonces no podemos pensar ni una política pública si no estamos pensando en la vulnerabilidad social y nosotros hemos visto incluso el último informe de Naciones Unidas del reporte mundial muestra que los determinantes sociales son cruciales es decir los que tienen menos las drogas los afectan mucho más la misma droga entonces eso es muy crucial y en Chile hubo un muy buen estudio donde la educación privada la semi-privada y la pública tienen el mismo uso de marihuana pero el uso problemático de marihuana en el mundo público que es de menores recursos es tres veces mayor el consumo problemático que en los colegios privados entonces con eso les quiero volver a ratificar que los determinantes sociales de la salud son un tema fundamental por eso tenemos que tomar medidas en las políticas públicas con mucho cuidado y con pasos muy muy lentos para no equivocarnos porque las equivocaciones que lo que estamos viendo hoy día con COVID las equivocaciones pueden traer enormes consecuencias a la población y principalmente a la más vulnerable que es enorme población de nuestros países entonces yo recuerdo que la evidencia eso ya teníamos clarísimo y aparece empiezan a aparecer brotes de la evidencia de posible evidencia para usos medicinales y fue en ese momento cuando le pedimos a Gabriel y él nos va a explicar ya probablemente introdujo un poquitito pero nos va a explicar cómo se metió en este tema porque Gabriel y toda su organización es la que investiga la evidencia científica de la salud completa en Chile no de la marihuana de la salud cuál es el mejor tratamiento para el cáncer el mejor tratamiento para el linfoma para el mejor tratamiento para enfermedades cardiovasculares etc entonces se metieron en este tema porque ya era un tema grande era un tema necesario entonces era tenemos evidencia suficiente para hablar de que las marihuanas o los derivados de la marihuana cannabinoides dentro de ellos THC CBD y otros tienen efectos realmente terapéuticos como para abrir una línea eso era muy fundamental y creo que nos va a dar las conclusiones porque son conclusiones muy determinantes es la investigación más grande que yo he visto en el mundo afortunadamente la tenemos en Chile es un gran prestigio les quiero decir que está en Latinoamérica está en Chile y está en Latinoamérica y es una manera de investigar la evidencia de una forma de clase mundial genial y está actualizándose día a día y eso nos hizo tomar medidas muy cautelosas frente al uso al eventual uso medicinal porque la verdad que pueden haber algunas cosas prominentes prometedoras pero que todavía no lo son entonces aquí hay tres tres cosas que tenemos que tener mucho cuidado los tomadores de decisiones principalmente los tomadores de decisiones con el tema drogas y en especial marihuana hay tres cosas que nos juegan en contra una el desconocimiento el no saber mucho el no tener mucho conocimiento del tema por eso ¿cómo lo suplimos eso? con entrenamiento con evidencia científica con compartir ¿no es cierto? al más alto nivel y además entender lo que es evidencia científica que también Gabriel me encantaría que lo pudiera explicar porque es una palabra a veces muy manoseada y que a veces cualquier cosa se dice que tiene evidencia y no cualquier cosa y hay niveles de evidencia que es una cosa muy importante ese es un principal enemigo llamémoslo así o adversario que es el desconocimiento o la ignorancia pero tenemos dos adversarios que son muy difíciles y que los tenemos que poner en la parrilla que son el fanatismo el fanatismo que también existe y el gran negocio que también existe entonces cuando no cuando somos tomadores de decisiones y quiero decir que yo les hablo desde ese momento que fui tomador de decisión tener el tema del conocimiento el tema del fanatismo y el tema del negocio es crucial porque la administración que yo conduje se comprometió profundamente con proteger la salud pública del país así como al estilo COVID ¿no es cierto? proteger la salud pública del país y principalmente niños y adolescentes y principalmente vulnerables sociales eso es algo que invitan las convenciones eso nos invita UNGAS 2016 por lo tanto creo que esto es magnífico que con estos cursos tenemos que suplir absolutamente el desconocimiento y ahí nos quedamos totalmente al nivel de la máxima máxima capacidad máxima evidencia y la mayor capacidad de conocimiento compartido del más alto nivel el fanatismo y el negocio tenemos otras maneras de combatirlo pero a veces se confunde desconocimiento con fanatismo y con negocio a veces están las tres cosas juntas entonces tenemos que lograr separarlas yo te agradezco Graciela muchísimo que presento disculpen por la tecnología que me falló para poder presentar a Gabriel gran amigo gran profesional gran institución es del mayor nivel el Ministerio de Salud de Chile los contrata por licitaciones públicas las ganan casi todas por su enorme nivel de búsqueda de evidencia y afortunadamente quisieron buscar la evidencia también en marihuana por lo tanto tenemos un súper nivel de búsqueda creo que tenemos la presentación creo que también vamos a tener que agradecer a Mariano y vamos directo Gabriel porque se le va a complicar los tiempos entiendo que también tiene una reunión entonces vamos directamente ya a la presentación de Gabriel gracias Mariano Montenegro por posicionar estos temas de las decisiones políticas basados también en evidencia y ya nos está gustando mucho el tema ya nos estaban diciendo en el curso el tema de la categorización José Luis nos estaba mostrando ese tema entonces hoy lo vamos a remarcar escuchemos los presentes porque eso es muy muy importante el tema de dónde buscar la evidencia y cómo categorizarlos y más en tema cannabis porque es algo que para pasarle ya la posta al profe Gabriel que Mariano nos decía muchísimo mucho cuidado con cannabis con la marihuana porque es lo que más está auto expulsando a nuestros muchachos del sistema educativo y eso en general es grave eso en general es grave entonces damos la puerta por favor ahora sí tomate el tiempo profe Gabriel el tiempo que sea necesario para esta ponencia gracias Mariano gracias José Luis bueno muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación gracias Mariano por las palabras la verdad es que bueno como decía antes es una excelente oportunidad y sin dar más vueltas voy a ir a contarles un poquito de este proyecto les voy a compartir mi pantalla si es que entiendo que puedo sí que básicamente me voy a centrar ahora en la presentación en mostrarles la evidencia inicialmente entendí que tenía 20 minutos como decía Graciela tengo alguna actividad entre medio de la mañana pero después a la ronda de preguntas me uno de nuevo y les puedo contar con lujo de detalle los trasbambalinas de todo este proyecto que muy brevemente surgió por una iniciativa de distintos médicos muchos de ellos en el ámbito de la Universidad Católica que es donde yo ejerzo como médico internista en donde el uso terapéutico de la cannabis y sus derivados era una pregunta que surgía en el día a día en la consulta en distintas especialidades entonces la fundación epistemónicos que como ya les decía se dedica a recopilar lo que vale la pena conocer desde el punto de vista de la evidencia científica le pareció interesante abordar esta problemática abordar una sustancia ya sea el uso de la de la cannabis directamente de la planta o de todos estos productos derivados al cual se le están atribuyendo múltiples propiedades uso en muchísimas enfermedades y lo cual constituía un desafío metodológico o sea el primer interés de la fundación epistemónico en esta en este tema fue desde el punto de vista del método de la dificultad que existe hoy para poder recopilar sintetizar y hacer sentido de esta enorme cantidad de información científica ya les voy a mostrar más detalles y luego también el segundo interés vino realmente de los distintos clínicos que colaboran con nosotros para junto al equipo de metodólogos o de los que están especializados en este tipo de investigación poder abordar las distintas temáticas entonces aquí participaron varias decenas de clínicos de las distintas especialidades todos ellos interesados en esta sustancia y yo les diría que el sentimiento general y ahí también me incluyo al comenzar este proyecto era de ver bueno hasta dónde es cierto que la cannabis y sus derivados sirven no dudar de su utilidad sino que decir mira hasta dónde llega esta utilidad y obviamente parecía un poco exagerado creer que servía para todo en medicina los que tengan no es cierto ya más familiaridad con los tratamientos en particular con los medicamentos farmacológicos nada sirve para todos no es cierto es muy raro sino imposible que haya un medicamento que sirva para todas las enfermedades y eso es un poco lo que estaba pasando o lo que percibíamos con la cannabis en ese momento entonces comenzamos a abordar esto y lo que les voy a mostrar ahora es un poco el contexto en el que se da esto voy a hacer una pequeña introducción a la metodología que hay detrás muy cortita probablemente muchos de estos conceptos que voy a mencionar ya la mayoría de los asistentes los conoce ruego me disculpen si ofendo a alguien por volver a algo tan básico pero creo que es necesario para hacer los puntos más relevantes entonces esto como les decía parte de la enorme cantidad de información científica que se produce si solamente miramos los artículos que se publican en una base de datos que es la base de datos PADMED que probablemente muchos de ustedes conocen son 100 artículos por semana o sea hay 100 papers 100 artículos científicos cada semana que hablan de cannabis medicinal entonces obviamente que es imposible tan solo leer esos 100 artículos y más aún ponerlos en el contexto de todo lo que ya se sabe y hacer sentido analizarlos críticamente etc. entonces es un gran desafío y tanto el proyecto Epistemónicos como también este proyecto se basan en las metodologías que hoy día llamamos medicina basada en evidencia que probablemente muchos de ustedes conocen o al menos han escuchado y que tiene dos fundamentos dos fundamentos principales el primero es como ya les decía cuando les explicaba el nombre de la fundación es que hay una jerarquía de la evidencia o sea no toda la información científica es igual de confiable nos entrega información más cercana a lo que uno podría considerar la verdad esa verdad oculta que la investigación nos trata de revelar y cuando se trata de tratamientos ya existe absoluto consenso de que hay un tipo de investigación que es el ensayo controlado aleatorizado que tiene mayor posibilidad de darnos respuesta cierta y es por eso que hoy día se producen decenas de miles de ensayos aleatorizados en el mundo para probar las distintas terapias los distintos tratamientos y esto es particularmente cierto en los medicamentos hoy día nadie discutiría que el estándar para probar si un medicamento sirve es el ensayo controlado aleatorizado si no tenemos ensayos controlados aleatorizados empezamos a bajar en esta jerarquía en esta pirámide y eso refleja que no es que solamente los ensayos importen sino que hay una aproximación secuencial que si los ensayos no nos dan suficiente respuesta vamos recurriendo a los estudios de menor jerarquía las razones por las cuales el ensayo controlado aleatorizado es tan prominente es porque efectivamente la presencia de un grupo control nos permite determinar que lo que observamos es consecuencia o causa de la intervención que estamos evaluando si se fijan en la parte de arriba de esta diapositiva tenemos la primera fila de personas cinco personas de un color celeste que reflejaría que están sanas les damos una intervención esta pastillita verde y tenemos dos que están mejor sin embargo no podemos saber si están mejor porque eso era lo que les correspondía porque se iban a mejorar solos porque los síntomas fluctúan por distintas razones o por el efecto sugestivo de tomar un medicamento como algunos conocerán es el efecto placebo entonces no podemos saber si estas dos personas se mejoraron por el medicamento o por otras razones y la única manera de poder saber es tener un grupo control que reciba un medicamento o una pastilla idéntica pero sin ningún compuesto activo que es lo que llamamos un placebo o no reciba el tratamiento lo ideal es un placebo pero también podríamos tener un grupo que no reciba el tratamiento y en este caso en el ejemplo vemos que las mismas dos personas en el otro grupo también se mejoraron entonces podemos inferir de que este medicamento no tiene ningún efecto y la parte de abajo de la diapositiva explica por qué es tan importante que estos ensayos sean no solo controlados sino que aleatorizados porque el azar nos permite generar dos grupos que sean idénticos en todas sus variables pronósticas ya sea conocidas o desconocidas hay muchísimas variables que no podemos anticipar y que la única manera de tenerlas a todas ellas distribuidas de la misma forma en los dos grupos es a través del azar entonces si se fijan ahí tenemos algunos pacientes que tenían un peor pronóstico inicial estos que están ahí en rojo y luego eso nos imposibilita sacar cualquier conclusión porque no vamos a saber si ese pronóstico fue ese mal pronóstico fue porque efectivamente tenían características basales que explican ese desenlace negativo y no porque el medicamento o la ausencia del medicamento lo explica entonces esos son los conceptos que hay detrás de lo que llamamos el ensayo controlado aleatorizado que sería el estándar de prueba de un tratamiento y por lo tanto el que ocupa la parte alta de esta jerarquía de la evidencia y el segundo fundamento de esta metodología es lo que llamamos revisión sistemática que refleja que hoy día hay tanta información tantos ensayos tantos estudios de distinto tipo que es necesario conocer el conjunto de información o el conjunto de evidencia para poder tomar decisiones no nos basta con mirar estudios o ensayos aislados sino que necesitamos conocer el total y eso se logra mediante una metodología que llamamos revisión sistemática en la cual por un proceso explícito transparente apunta a identificar el total de la información y minimizar cualquier tipo de sesgo en este proceso de identificación finalmente llegamos ahí a un conjunto de estudios que son todos aquellos que responden a la pregunta que nos interesa y que con una técnica matemática estadística que se llama meta-análisis podemos hacer sentido de ello o sea podemos sacar una conclusión común de todos estos estudios en vez de tener que mirar los resultados de cada uno de los estudios por separado y esto hoy día también es parte del estándar de toma de decisiones en cualquier ámbito y particularmente en cualquier cosa que tenga que ver con intervenciones farmacológicas si uno no utiliza estas aproximaciones cae en algo que en inglés se le llama el cherry picking o en castellano sería elegir las cerezas más bonitas del cajón cuando uno no ocupa un método sistemático para recopilar la evidencia termina seleccionando algunas piezas algunas cerezas que no son necesariamente representativas de la realidad y lo que ocurre en ciencia en salud en particular es que estas cerezas suelen ser las más bonitas las que están más a la mano muchas veces las que también responden a intereses particulares como por ejemplo lo más emblemático son aquellos que realizan estudios y tienen intereses en los medicamentos que se están probando como la industria farmacéutica la industria farmacéutica hace unos esfuerzos particularmente entusiastas por poner a nuestra mano aquellas cerezas más bonitas y hacer menos accesibles incluso en algunas ocasiones ocultar deliberadamente aquellos menos accesibles y lo que hoy día sabemos es que en general el 50% de los estudios que se realizan están publicados en alguna revista y hay un 50% que ni siquiera está publicado y las revisiones sistemáticas son un método que trata no solo de encontrar aquello que está publicado sino que también esa otra mitad que no está publicada y desafortunadamente estas dos mitades aquella publicada y aquella no publicada no son iguales la mitad publicada suele mostrar resultados más promisorios más prometedores y la mitad no publicada aquellos menos prometedores entonces cuando nos quedamos solo con lo publicado lo más fácil de acceder las cerezas más bonitas del cajón tenemos una panorámica sesgada o incompleta y probablemente más optimista de lo que la realidad indica de los efectos de una intervención y en el tema cannabis esto vamos a ver que es particularmente grave o sea el esfuerzo y la cantidad de intereses creados que existen son enormes por lo tanto esta metodología es aún más importante de lo habitual la evidencia es parte de un proceso más grande de toma de decisión en el cual también importa el contexto los valores y preferencias de cada una de las personas o de las comunidades que están tomando decisiones hay muchas más cosas y hoy día nos gusta entender este proceso como dos etapas dos etapas relacionadas pero independientes la evidencia científica que es global hoy día hay absoluto consenso en que la evidencia científica global nos permite informar las decisiones o sea un estudio sobre cannabis terapéutica hecho en Estados Unidos o en Europa es igual de válido que un estudio hecho en Chile o en Paraguay ¿no es cierto? entonces la evidencia es global el proceso de recopilar la evidencia es un proceso de identificar y sintetizar la evidencia global pero las decisiones son locales y dependen de muchas otras variables o sea la evidencia es global las decisiones son locales y este proceso ¿no es cierto? es muy importante en el presente entonces lo que nosotros hemos hecho con el proyecto que les voy a comentar ahora es sintetizar la evidencia global para poder informar un proceso de tomas de decisiones locales en particular ¿no es cierto? un proceso de decisiones legislativas en Chile inicialmente y luego obviamente que esto lo hemos utilizado también en otros contextos pero es lo que origina esta iniciativa entonces ahora voy a pasar ya a cómo aplicamos esta metodología a la pregunta inicial de si realmente sirve la cannabis los productos derivados y los cannabinoides sintéticos entonces para poder apoyarnos en esto tengo que también darle un poquito de detalle del proyecto que está detrás de esto ahí nosotros mantenemos de hace ya ocho años una base de datos que es la base de datos epistemónicos la que dio origen a este proyecto que es actualmente la mayor base de datos de evidencia científica en salud ¿no es cierto? es motivo de mucho orgullo para nosotros que esta base de datos se haya ido consolidando y es la mayor fuente de evidencia científica en salud en la actualidad con especial énfasis ¿no es cierto? en lo que ya les he explicado antes las revisiones sistemáticas los ensayos aleatorizados lo que podemos llamar ¿no es cierto? las evidencias de mayor jerarquía y para poder hacer abordar este proyecto lo que hemos hecho es ocupar esta base de datos y las tecnologías que hay detrás para poder abordarlo entonces básicamente ¿no es cierto? tenemos a la mano la mayor base de datos de evidencia hemos ocupado una serie de algoritmos y tecnologías de inteligencia artificial y otras cosas que nos permiten manejar toda esta gran cantidad de información hemos armado una red de expertos de más de mil colaboradores del proyecto que ayudan a validar todo lo que estos algoritmos van encontrando y finalmente tenemos un equipo que va organizando sintetizando la información de acuerdo a los métodos de revisión sistemática y de medicina basada en evidencia en general dicho de otra manera esto es poner a trabajar a los robots y a los seres humanos en su mayor capacidad ¿no es cierto? los humanos son muy inteligentes pero su capacidad es limitada los robots son muy ágiles pero no tienen la inteligencia y la capacidad ¿no es cierto? de analizar la información entonces esta combinación de tecnología y colaboración humana es lo que nos ha permitido abordar un proyecto como este hay más de 150 profesionales de las distintas especialidades y expertos en metodología que han participado en las distintas etapas del proyecto además de una red de más de mil voluntarios colaboradores del proyecto que hacen que esta base de datos se mantenga entre otras cosas entonces esta base de datos nos sirve para alimentar una segunda plataforma que es la plataforma love como el amor en inglés que significa living overview of evidence o panorámica viva de la evidencia que es un sistema que hemos creado que mediante la misma aproximación tecnología y colaboración humana va manteniendo actualizada toda la evidencia pero ya no solamente en una base de datos que uno puede buscar sino que organizándola de acuerdo a las distintas problemáticas que aborda en el caso de la cannabis organizándola en las distintas enfermedades y en los distintos tipos de cannabis o derivados de la cannabis que queramos abordar ¿no es cierto? aquí no es una sola pregunta esto son cientos de preguntas cannabis o las distintas variantes para distintas enfermedades o grupos de enfermedades entonces ¿cómo hacemos para evitar ¿no es cierto? el cherry picking pero ahora ya aplicado a la cannabis las cerezas un poco teñidas de verde porque estamos aplicándolo a este tema en particular entonces para resumir algo que realmente es un proyecto que ya ¿no es cierto? les he estado dando algunas pistas de que es muy ambicioso y aborda un volumen de información muy sustantivo lo que hicimos fue primero identificar todas las enfermedades para las cuales se ha planteado que la cannabis o sus derivados puedan ser terapéuticos o sea lo primero es decir bueno como nada sirve para todo hay que analizar enfermedad por enfermedad no se puede hacer un análisis de cannabis para cualquier cosa como también sería inoficioso tratar de plantearse la utilidad de la quimioterapia para el cáncer o de los medicamentos para las enfermedades psiquiátricas o sea claramente cualquiera que esté familiarizado con esas problemáticas dice no eso es una pregunta que requiere todavía refinar qué tipo de cáncer qué tipo de quimioterapia qué tipo de enfermedad psiquiátrica qué tipo de medicamento ¿no es cierto? no podemos hacer preguntas tan amplias porque necesitamos llegar a una situación que sea una situación clínicamente razonable ¿no es cierto? la situación clínica en la cual hace sentido plantear la utilidad de estos distintos medicamentos y en el caso de la cannabis nos parece que lo mínimo que uno puede hacer es comenzar separando las distintas enfermedades y luego abordar la cannabis como un grupo y luego probablemente separar en los distintos subtipos cannabis y derivados cannabinoides etcétera para poder realmente sacar alguna conclusión válida entonces una vez que identificamos 92 enfermedades ese número ha ido creciendo pero ese es el número real de cuando hicimos la síntesis que les voy a mostrar y para cada una de ellas era necesario recopilar la evidencia hacer una revisión sistemática de cada una de ellas de estas 92 es algo muy laborioso una revisión sistemática en promedio toma dos años en llevarse a cabo imagínense este era un esfuerzo para hacer el trabajo equivalente a dos años por 92 o sea una cantidad enorme de trabajo entonces lo que hicimos fue poner todo esto al servicio de este proyecto y efectivamente hicimos esta revisión sistemática de las 92 terapias para poder sacar conclusión luego de eso generamos un resumen para cada una de ellas orientado a profesionales de salud y generamos luego una síntesis de todo esto un resumen del resumen por decirlo así de cada una de estas 92 para que pudiera ser utilizada en la toma de decisión y les voy a mostrar un poco el resultado del proyecto en el minuto en que lo presentamos al congreso en Chile y se inició una serie de etapas posteriores de cómo incorporar esa evidencia en la toma de decisiones pero hemos mantenido este proyecto continuamente actualizado y al final les voy a mostrar la plataforma a la que pueden acceder para ver todas esas evidencias continuamente actualizadas entonces como no les podría mostrar las 92 enfermedades y el resumen seleccioné algunas para poder darles una idea ¿no es cierto? estos resúmenes los hemos ido publicando muchas de ellas en un formato más amigable hay una revista chilena que tiene la característica de ser bilingüe estar muy bien indexada y otras cosas y ser bastante ágil editorialmente así que muchos de estos resúmenes están en una revista que se llama MedWave una revista chilena gratuita que también es una característica que queríamos que tuviera y aquí hemos ido poniendo muchos de estos resúmenes entonces si vemos el primer resumen que pongo ahí van a ver les voy a dar un ejemplo de uno de esos resumen para que se hagan una idea pero hay uno para las distintas enfermedades que hemos abordado entonces el resumen que les estoy mostrando es si los canabinoides son un tratamiento efectivo para el dolor crónico no asociado al cáncer entonces ese diagrama que ven ahí esa tabla o matriz de evidencia lo que hace es poner en una misma tabla todas las revisiones que se han hecho todas las revisiones sistemáticas que se han hecho de este tema cada una de las de las columnas que se ven en esa tabla es una revisión sistemática que algún grupo sea este lo que uno podría equiparar a expertos recopilando la evidencia de acuerdo al mejor método ¿no es cierto? al método de la medicina de la sanidad entonces aquí hay un desafío adicional es decir mira no solamente hay que mirar la evidencia sino que también hay que compararlo con todo lo que otros ya han hecho todas las otras recopilaciones de evidencia que existen entonces lo que hicimos nosotros fue no solo hacer una revisión sino que también reanalizar todas las que ya se habían hecho y resumirlas y ocupamos un método que hemos ido desarrollando para poder hacer sentido de todo eso y finalmente este resumen tiene unas cinco páginas que pueden leer con calma pero aquí les estoy mostrando el resumen del resumen o sea en este recuadro tenemos en poco más de siete de siete líneas la enorme cantidad de evidencia cada una de esas de esas filas y columnas es un artículo científico los cuadrados verdes que se ven ahí son qué estudio está incluido en qué revisión de las que se ha hecho eso permite también darse cuenta de que hay mucha diversidad de la base de evidencia que cada experto analizando la evidencia ha utilizado y nosotros recopilamos todo eso y lo sintetizamos y la conclusión es que no está claro si los canabinoides disminuyen el dolor en pacientes con dolor crónico no asociado a cáncer porque la certeza de la evidencia disponible es muy baja fíjense la enorme cantidad de información que existe sin embargo la certeza que nos entrega es muy baja o sea que haya mucha evidencia no significa necesariamente que vamos a tener evidencia de alta calidad cantidad de evidencia no es lo mismo que calidad evidente y lo que sí sabemos o sea lo que sí pudimos resumir es que el uso de canabinoides se asocia a una alta tasa de eventos adversos en estos pacientes o sea tenemos muy poca evidencia de muy baja calidad de que tenga algún beneficio y evidencia bastante contundente de que tiene efectos adversos y si vamos un poco más al detalle lo que podríamos mostrar para ejemplificar esto es una tabla que está en este mismo resumen es una tabla interactiva que hemos desarrollado también en conjunto con el grupo GRADE que es el grupo que ha liderado muchos de los desarrollos de guías clínicas y síntesis de evidencia en el mundo si vemos en esta tabla tenemos el beneficio más importante y el perjuicio o riesgo más importante de esta terapia el beneficio más importante de una terapia como esta en pacientes con dolor crónico es reducir el dolor en al menos un 30% solo que la mayoría de los expertos consideran que es lo mínimo que uno le puede pedir a un tratamiento para el dolor hay bastante evidencia empírica que muestra que con menos de eso los pacientes o no lo perciben o no están interesados en utilizar un tratamiento y en la segunda fila tenemos los efectos adversos entonces si se fijan acá si comparamos todos los estudios que han evaluado esto y los juntamos y sacamos mediante un metaanálisis las conclusiones lo que nos permite hacer esta tabla es decir que sin canadinoides es decir sin recibir terapia o recibiendo un placebo 302 de cada 1000 o sea más o menos 3 de cada 10 personas van a decir sentirse mejor de todas maneras o sea por la evolución natural del dolor crónico si lo medimos en algún momento determinado hay personas que se van a sentir mejor y personas que se van a sentir peor y por lo tanto si le preguntamos a los pacientes que no han recibido nada en un determinado momento 3 de cada 10 o 300 de cada 1000 nos van a decir que se sienten mejor a pesar de no haber recibido tratamiento entonces es por eso que es tan importante tener unos ciertos estudios que permitan comparar con un grupo que sí ha recibido el tratamiento con uno que no porque si no es muy difícil saber si las 3 de cada 10 personas que dicen sentirse mejor lo están haciendo a consecuencia del medicamento o era lo que les correspondía por la evolución natural la enfermedad o de la sintomatología entonces vemos que con los cannabinoides las personas que sí reciben esto sube a 384 o sea 82 de cada 1000 personas se sienten mejor gracias a los cannabinoides o sea tienen una reducción de al menos del 30% gracias a los cannabinoides pero fíjense que acá hay una columna que nos dice que lo que podemos confiar en ese dato en esos números que son lo que nos muestran los estudios es de muy baja certeza o sea este pequeño efecto que se observa en todos estos estudios al recopilarlo y sintetizarlo tiene muchas limitaciones tiene estudios de baja calidad estudios que no muestran lo mismo estudios que no reflejan la realidad de los pacientes que se ven en la práctica distintos factores que con la metodología GRADE se pueden sintetizar en una escala de certeza de la evidencia que en este caso nos dice que es muy bajo o sea lo poco que podemos concluir en cuanto a los beneficios tiene un altísimo grado de incertidumbre y por otra parte los efectos adversos nos muestra que las personas que no han recibido tratamiento mencionan haber tenido algún efecto adverso ¿no es cierto? son pacientes que tienen dolor crónico y que pueden tener sintomatología todos los días y que eso sube a 831 por mil si reciben el cannabinoide aquí juntando todos los cannabinoides en un mismo grupo la gran mayoría son cannabinoides sintéticos pero hemos juntado todos para poder tener mayor precisión en los resultados y vemos que 212 pacientes más por mil tienen efectos adversos entonces si ponemos estos dos números estos dos desenlaces o outcomes en inglés en la misma escala vemos que hay 82 pacientes más por cada mil que van a decir que tienen algún beneficio a pesar de que ese dato es poco confiable y 212 pacientes más que van a tener algún efecto adverso y ese dato es muy confiable cualquier terapia que tenga este perfil sería absolutamente descartada por la medicina o sea no hay ningún medicamento en el mundo que alguien vaya a llamar terapéutico con este perfil 82 personas que podrían beneficiarse y con incertidumbre y una tasa de efectos adversos así de alta sin considerar todas las no ciertas dificultades prácticas logísticas costos que pueda tener involucrada esta terapia o sea solamente mirando los beneficios y los riesgos es evidente que ninguna organización llamaría a esto una intervención terapéutica entonces esto lo hicimos con las 92 terapias ¿no es cierto? yo les digo las 92 enfermedades perdón y en cada una fuimos sacando este tipo de conclusiones pero antes de mostrarles como el resumen de las 92 quería hacerles una pequeña demostración de cómo este problema de recopilar toda la evidencia que existe es algo que ha estado dificultando la toma de decisiones en todo el mundo porque aquí estamos comparando la síntesis de evidencia que hemos hecho nosotros con el informe de las academias americanas que es uno de si no el más citado de los documentos expertos que existen en el mundo entonces este recuadro muestra todos los estudios que se han hecho cada uno de los estudios ¿no es cierto? es uno de estos recuadros en las filas en este caso vemos perdón en las columnas vemos las distintas revisiones que se han hecho en el mundo y un cuadradito verde significa un estudio incluido en algunas de las revisiones una guía clínica o una recomendación internacional puede mirar los estudios directamente o indirectamente usar las revisiones que se han hecho como una manera de utilizar información ya sintetizada para poder ocupar en las recomendaciones entonces en este caso cada uno ¿no es cierto? de los cuadrados verdes va a hacer un estudio incluido en alguna revisión y las revisiones que se puedan ocupar van a ser las columnas en este caso en rojo es la evidencia que utilizaron las academias americanas si se fijan del total de la evidencia disponible en el mundo de acuerdo a nuestra recopilación las academias americanas utilizaron una fracción mínima del total que existe ellos lo reconocen en el documento dicen que este es un tema en el cual es muy complejo recopilar todo y que eso es una limitación pero obviamente que eso es algo que cuando llega a la opinión pública o a los decisores se pierda ¿no es cierto? nadie se fija en ese disclaimer o el reconocimiento de las limitaciones del informe que se hace y nuestro informe o nuestro proyecto se está basando no solo en los rojos sino que también en todos los verdes que están viendo ahí en el proyecto entonces eso de alguna manera explica el por qué existe tanta discrepancia entre los expertos o las voces o organizaciones expertas que están tratando de hacer sentido de la vorágine de información que se produce y los proyectos como este que hacen una recopilación más exhaustiva entonces para concluir de estas 92 enfermedades nos fuimos dando cuenta de que las conclusiones se iban repitiendo entonces lo que hicimos fue agrupar las 92 conclusiones en tres categorías entonces para cada una de las enfermedades que estudiamos esto se puede agrupar en tres categorías y esto es lo que constituye la base de lo que enviamos al parlamento chileno para informar y apoyar la discusión de una ley de legalización de cannabis medicinal y por decirlo así esto vendría a ser como el resumen del resumen del resumen del resumen y que son estas tres categorías cada una de las 92 enfermedades que evaluamos cae en alguna de estas tres opciones la primera categoría son enfermedades en las cuales ya está claro que la cannabis o los productos derivados no son efectivos y se asocian a efectos adversos frecuentes hay hoy día suficiente evidencia para descartar el uso de cannabis y derivados en muchas enfermedades la segunda categoría es una categoría en la cual los productos derivados podrían tener un beneficio escaso como lo que les mostré en dolor crónico y fíjense ahí la palabra podrían es una palabra que demuestra la condicionalidad de esa conclusión pero los efectos adversos son frecuentes y sobrepasan a sus beneficios es decir una serie de enfermedades en las cuales para la mayoría de los que toman decisiones relacionadas con medicamentos o terapias dirían que no es terapéutico que no es una intervención terapéutica beneficio escaso efectos adversos frecuentes mayores a los beneficios que podemos obtener por lo tanto no es una buena alternativa y una tercera categoría en las cuales no está claro si la cannabis o sus productos derivados son efectivos o no porque la certeza y la evidencia es muy baja y se asocian a efectos adversos frecuentes esta tercera categoría la podemos ver como una en la cual vale la pena seguir investigando pero todavía no parece ser razonable integrar esto en la práctica y si se fijan no hay ninguna enfermedad que hayamos podido identificar en las cuales está establecido el beneficio ni de la cannabis ni de los productos derivados a pesar de no es cierto todas las expectativas que teníamos de la tremenda esfuerzo de la industria farmacéutica o la industria canábica desarrollando medicamentos por convencernos de que algunos tipos de epilepsia de que algunos tipos de enfermedades ya está claro que la cannabis o algunos derivados pueden servir lo que nosotros concluimos es que todavía no hay suficiente evidencia para asegurar el uso de cannabis o derivados en ninguna enfermedad incluyendo estas enfermedades que se han usado un poco como punta de lanza o bandera de lucha para decir que hay un rol de la cannabis terapéutica o de sus derivados es decir la conclusión que hemos sacado es que todavía esto es una intervención que está en el ámbito de la investigación y que no hay razones para pensar de que estamos listos para utilizarlo en la práctica clínica por decirlo así si pusiéramos todas las enfermedades en una escala de colores podríamos decir que hay muchas en las cuales ya estamos seguros de que no hay beneficio ¿no es cierto? a la izquierda hay algunas que ya sabemos de que la cannabis y sus derivados no eran una opción terapéutica la evidencia empírica nos ha demostrado que así era no es que no sepamos sino que sabemos que no hay evidencia que no hay beneficio perdón hay evidencia clara de que no hay beneficio hay otras en las cuales todavía no sabemos y que son unas poquitas y son las que vale la pena seguir investigando algunos conceptos generales no es cierto que ya algunos de los que me antecedieron ya mencionaron pero es fundamental que cualquier investigación ¿no es cierto? yo estoy diciendo que hay áreas en las cuales vale la pena seguir investigando cualquier investigación parte de la base de que para poder obtener resultados de una intervención farmacológica como sería la que estamos comentando se necesita tener productos estandarizados se necesita productos de alta calidad que sean seguros y que sean estandarizados o sea hoy día el mundo científico yo diría que ya ha llegado a una conclusión absolutamente consensuada de que si existe un área en la que podamos investigar tiene que ver con los medicamentos derivados de cannabis no con la planta ni con productos hechos de manera artesanal porque la posibilidad de obtener sustancias estandarizadas de eso es absolutamente cercana a cero o sea es muy muy difícil y tendría un costo altísimo poder producir sustancias estandarizadas por lo tanto el área en la cual vale la pena seguir investigando tiene que ver con el uso la producción de sustancias estandarizadas como las que probablemente todos ustedes conocen ¿no es cierto? canadidiol THC que siguen ciertos ciertos procesos esas son áreas en las que probablemente para ciertas enfermedades podría valer la pena seguir investigando y el paralelo ¿no es cierto? con la amapola y el opio y los derivados del opio la morfina y todos los opiáceos que hoy día existen es muy interesante y muy razonable de hacer en este contexto ¿no es cierto? la planta de la cannabis es equivalente a la dormidera o amapola la cannabis no procesada podría ser algo parecido al opio como se producía a fines del siglo XIX principio del siglo XX y los medicamentos ya se empiezan a parecer a lo que hoy día podemos considerar la morfina o todos los derivados de la morfina y acá una reflexión final que yo creo que para todos los que hayan estado escuchando leyendo tratando de entender cuáles son las evidencias que hoy día existen sobre estos medicamentos hechos a base de cannabis hay varias premisas que yo creo que es importante no perder de vista la primera es que el deber moral de nosotros como clínicos no como investigador de saber si un estudio muestra en ciertas condiciones de laboratorio que algo puede servir o no sino que como clínicos como personas que estamos médicos que estamos interactuando con pacientes es que tenemos primero deber moral de determinar si el beneficio que creemos o que los pacientes nos están contando etcétera es real o no ¿no es cierto? ahí la evidencia las evidencias que he mostrado los métodos son los que permiten separar ¿no es cierto? el beneficio percibido del beneficio real y eso es un deber ético moral para con nuestros pacientes y lo segundo es que si este beneficio fuese real si efectivamente encontramos que se trata de un beneficio real tenemos también el deber de maximizar ese beneficio y minimizar los riesgos y la única manera de ir avanzando en el camino de tener sustancias cada vez más eficaces y con menor efecto adverso o menor riesgo es a través de la investigación la morfina la morfina tiene 100 años ya de uso ¿no es cierto? un poco menos pero hoy día existen muchos medicamentos derivados que son el fruto de investigación mejoras y avances que la ciencia le ha dado a los fármacos derivados del opio de la dormidera lo mismo debiera ocurrir si queremos llegar algún día a tener unos ciertos medicamentos derivados de la cannabis que puedan realmente ser un aporte tenemos que seguir ese camino de seguir encontrando el espacio en los cuales se va refinando mejorando produciendo medicamentos cada vez más eficientes un segundo concepto es que hoy día la ciencia ha avanzado mucho en enorme cantidad de áreas hoy día es raro encontrar enfermedades para los cuales no exista tratamiento en el siglo fines del siglo XIX principio del siglo XX claro efectivamente no había muchas terapias y uno decía bueno la morfina claramente no necesitamos darle muchas vueltas porque es eficaz lo podemos ver en el día a día las personas que lo ocupan para tratar el dolor se sienten mejor cuando lo ocupaban para tratar heridos en las guerras etcétera era evidente que había un alivio pero hoy día existen muchos tratamientos y si efectivamente queremos saber si los derivados de la cannabis tienen un rol tenemos que ponerlos en la balanza con las otras opciones que existen o sea hoy día tanto para la epilepsia en la cual existen decenas de antiepilépticos como para el tratamiento del dolor en que existen decenas o centenas de analgésicos y así sucesivamente para cada una de las enfermedades de las que se plantea que pudiera tener un uso hay que hacer la reflexión de si basta con decir que los medicamentos a base de cannabis son mejor que un placebo o debemos exigirles que sean mejor que las alternativas disponibles si ustedes quieren tomar los pocos ejemplos que la industria canábica pone como casos de éxito son todos ejemplos en los cuales un medicamento ha dado resultados supuestamente beneficiosos eso todavía uno lo podría discutir porque la calidad de esos estudios tiene mucho que desear pero comparado con no hacer nada por ejemplo en epilepsia sería en síndrome de Dravet o Lennox-Gastaut que son los tipos de epilepsia en que se ha ocupado como ejemplo del uso de estos medicamentos a ningún clínico en el mundo se le ocurriría darle placebo a un paciente como solamente tratar la epilepsia con placebo entonces lo que necesitamos es estar seguros que la cannabis adicionada al mejor tratamiento es mejor o tiene algún beneficio adicional y eso es algo que está todavía por hacerse si uno hace esta reflexión solamente en esta frase les aseguro que la gran mayoría de los estudios que han escuchado como caso de éxito no van a pasar esta prueba y finalmente no es cierto el deber ético de tener razonable certeza de que estamos frente a pacientes que pueden beneficiar sin haberse perjudicado debe también ponerse en la balanza con el deber ético con toda la población en la cual tenemos que maximizar el beneficio minimizar el riesgo promover la eficiencia y disminuir las brechas de equidad y en esto las distintas realidades de cómo se está tratando de impulsar el uso de cannabis terapéutico y las derivadas de las consecuencias a nivel de uso recreacional que se se desprenden no es cierto de considerar como supuestamente terapéutica a estos medicamentos a esta sustancia es muy importante a tener presente o sea no es solamente que uno esté juzgando o evaluando un medicamento cualquiera aquí hay una serie de otras derivadas que hay que poner en la balanza cuando se quieren tomar este tipo de decisiones y ahora solamente para cerrar darles una pequeña mirada a la plataforma real que hay detrás de esto la plataforma Love Living Overview of Evidence la dirección es muy simple iloveevidence.com es como yo amo a la evidencia iloveevidence.com ahí van al tema de usos terapéuticos de cannabis y lo que van a ver ahí es una plataforma que mantiene continuamente actualizada toda la evidencia sobre cannabis para los distintos temas acá tenemos como yo les decía las distintas enfermedades se fijan en una larga lista de enfermedades para las cuales se ha planteado que pueda servir aquí están agrupadas en distintas cosas pero por ejemplo aquí están las condiciones neurológicas una larga lista de condiciones neurológicas epilepsia Parkinson etcétera etcétera y como nada sirve para todo si alguna vez llegamos a concluir que hay algún medicamento a base de cannabis que pueda tener un rol hay que ir a mirar la evidencia en esa enfermedad específica y esta plataforma les va a permitir hacerlo de manera rápida como les decía se mantiene continuamente actualizado por lo cual también puede ser muy útil para quienes quieran seguir manteniéndose al día sobre todo si en algún momento aparece una evidencia más favorable la van a encontrar acá si se fijan ya hay más de 500 ensayos aleatorizados más de 1500 estudios y crece día a día y acá de manera muy fácil pueden obtener la información del último momento sobre cada una de estas cosas así que iloveevidence.com y ahí van a encontrar la información eso es todo lo que quería mostrar así que muchas gracias muchísimas gracias a ti maestro ya lo decía Mariano don Gabriel Rada gracias por donarnos digamos este tiempo maravilloso y darnos inclusive un espacio en donde tenemos que amar la evidencia como profesionales como técnicos como especialistas en nuestra área qué importante saber que podemos acceder a través de la página web a estos tipos de información agradecerte infinitamente y esperarte para la última parte porque estoy viendo las preguntas ya para ti antes de los de la ponencia de los siguientes invitados señora Zully buenísimo buenísimo Gabriel me encantó escuchar y la claridad también me impactó porque hasta yo entendí muy buena la exposición Gabriel muchísimas gracias y continuamos desde aquí escuchando le vamos a dar un pequeño permiso nomás porque después va a tener que pasar por Paraguay va a tener que en algún momento señora Zully creo que Gabriel tiene que también hacer ese paseo cuando todo esto se abra nuestras sociedades científicas necesitan también ese contacto digamos con esto que implica la evidencia muchísimas gracias de vuelta y ahora sí te damos el permisito un rato para la vuelta creo que se queda Javier un rato con nosotros para ir anotando también las preguntas y yo doy paso a nuestro siguiente profesor el día de hoy él es Carlos Gómez Florentín es máster en ciencias políticas por la universidad de Nueva York y licenciado en ciencias políticas por la universidad católica nuestra señora de la asunción actualmente es nuestro director de cooperación nacional internacional y fortalecimiento institucional de la senada y me van a decir ustedes qué es lo que nos pueden contar también en esta línea de trabajo de lo que implica digamos el tema cannabis y porque en las Américas existe un mecanismo de evaluación multilateral los países evalúan a los países y Paraguay es productor de una sustancia que en definitiva tiene su impacto regional entonces ese impacto regional tiene también la característica de el tráfico tiene la característica de país productor y en este momento país consumidor de la sustancia en el último estudio siete de cada cien estudiantes de nuestros colegios entre doce y dieciocho años este estudio en 2014 la última fotografía que nosotros quitamos digamos a nivel epidemiológico de estos temas siete de cada cien ya nos decía que probaba marihuana y estaba en el sistema escolar entonces allí es donde tenemos que mirar muy bien el impacto de esta situación el profesor Carlos nos va a contar un poco qué es el mecanismo de evaluación multilateral qué recomendaciones le dio a Paraguay en estos últimos tiempos y cómo se trabaja con ese mecanismo es muy importante entender que no estamos solos y que también tenemos recomendaciones con relación a cómo hacemos y qué tenemos en nuestras políticas relacionado al tema marihuana y cannabis profesor muchísimas gracias por aceptar esta clase muchísimas gracias por su tiempo y le cedemos la palabra muy buenos días para todos realmente perdón Graciela te quiero agradecer la invitación y de vuelta a reiterar lo que ya dijo alguna gente en términos de felicitar por esta excelente iniciativa realmente desde la Secretaría Nacional Antidrogas nos produce una inmensa felicidad poder estar acompañando este proceso de un curso de tanto nivel con estos profesionales a quienes de vuelta le agradecemos por su participación de que termine siendo un curso que pueda instalar realmente el debate de la marihuana del cannabis en general en un sitio tan sensible como es el propio porque yo creo que en el cono sur definitivamente donde el cannabis tiene mayor presencia y donde tendría que ser más estudiado es justamente en nuestro país y es por eso que este tipo de iniciativas realmente nos van a llevar a lograr esta idea que viene divulgando la gente de la CICAT quiero agradecer también la participación de José Luis Vázquez desde la CICAT y voy a pasar a hablar en breve del mecanismo de evaluación de los miembros justamente como parte de la estrategia regional que tiene la CICAT para tratar el problema de las drogas y creo que en ese sentido este tipo de iniciativas es lo que nos va a llevar a nosotros a poder lograr informar a los tomadores de decisiones que por supuesto somos nosotros la gente de la CENAP pero sabemos que la comunidad que trata el problema de la droga es mucho más amplio que la Secretaría Nacional de Antidrogas estamos hablando de la gente de salud pública estamos hablando de la gente de educación estamos hablando por supuesto de los políticos pero también del sector privado que necesita tener un conocimiento más profundo de estos temas manejar información de última generación como la que nos provee el equipo de profesionales que nos ha dado este curso y que ahora encima gracias a la era virtual vamos a tener la facilidad de tener completo el curso disponible en la página de la CENAP eso que mencionaba Graciela que es muy importante con los agregados de todos estos aportes que fueron haciendo los profesionales en términos de ir a buscar la evidencia porque no solamente hay un problema muchas veces de poder construir que es nuestra expectativa que es parte de lo que promueve Graciela como parte de la Secretaría Nacional de Antidrogas de construir conocimientos científicos sobre el problema de las drogas pero también es poner al alcance de la gente esta información que es la que después le va a poder permitir tomar decisiones sobre esto y entender mejor la problemática de la droga Ahora yendo a nuestro tema que nos convoca hoy yo quiero hablar sobre los mecanismos de evaluación de pares que es un recurso clave para que el hemisferio como un todo pueda ir construyendo un nivel de una estrategia de tratamiento de la problemática de las drogas tanto en términos de control de la demanda que es lo que nos ocupa principalmente hoy acá pero también en términos de lucha contra la reducción de la oferta de la droga y digo que este mecanismo es fundamental porque es lo que nos permite a nosotros mirarnos mutuamente mirarnos en conjunto aprender de la experiencia de los pares ir homologando ciertas respuestas que podrían tener algún nivel de eficiencia comprobada en otros casos comprobada científicamente como se habló acá en todo momento y que después podamos nosotros probarlas como estrategias a nivel local y no solamente que lo otro que es clave también de este mecanismo de evaluación multilateral que no es solamente que uno toma lo que se le propone de otros lugares sino que también uno genera estrategias que después se pueden compartir y que pueden ayudarnos a mejorar en la lucha contra el flagelo de las drogas la CICAT es la la entidad especializada de la OEA en abordar el problema de las drogas y como parte de su estrategia de lucha conjunta contra la droga hizo una creo este mecanismo de evaluación multilateral que funciona desde el año 1998 y tiene como fin generar un instrumento que pueda permitirnos a nosotros evaluarnos personalmente cada uno como país y evaluar a los demás países en la búsqueda de consensuar algún nivel de estrategia atmosférica y generar un plan de acción para los miembros eso permite que nosotros nos podamos ir evaluando como estamos para que nos podamos ir puntuando si estamos evolucionando en términos de la demanda o en términos de la oferta si tenemos algunas debilidades en qué campos cuáles serían las principales debilidades que tenemos como país qué tipo de cooperación interinstitucional interna tenemos que generar para poder fortalecer nuestras estrategias de tratamiento de la droga y viabilizar los proyectos de cooperación entre países en la idea por supuesto de que hay países que tienen mayor conocimiento de algunas áreas y otros países tienen menor conocimiento de algunas áreas de la problemática de las drogas que se puedan intercambiar vía asistencia técnica así nosotros recibimos regularmente la presencia de técnicos de la CICAT de también la cooperación de otros países miembros por mencionar algunos sí que se nos ofenda a ninguno de nuestros cooperantes pero podemos hablar del caso de Perú podemos hablar del caso de Argentina podemos hablar del caso de Colombia podemos hablar también del caso de Uruguay con todos países con quienes nosotros tenemos un proceso de cooperación técnica continua que nos ayuda a ir consolidando una política sobre droga mucho más compleja que la que en muchos casos da o permitiría la urgencia del entorno político yo quiero estar acá a ser claro en esto que una de las cosas que se pueden lograr con este curso como lo que estamos participando ahora nosotros que tenemos privilegio de estar hablando sobre este tema es que justamente en el Paraguay nosotros necesitamos visibilizar el problema de las drogas y necesitamos hacerlo parte de una agenda mucho más urgente esto que mencionaba la profesora Graciela sobre la realidad del Paraguay consumidor es una realidad que nos golpea a nosotros cotidianamente y que nos obliga a repensar nuestra relación con el fenómeno nosotros no podemos seguir considerando que nuestro problema es simplemente un problema de otros países porque son los principales mercados de la droga que se produce a nivel regional todas nuestras drogas que podamos decir que son orgánicas sea la marihuana o el caso de la cocaína que se suele producir a partir de la coca que son como las grandes preocupaciones que tenemos a partir de los mercados regionales pero hablando ya de la realidad nuestra es cierto que tenemos que plantear una política nacional sobre las drogas más complejas que identifique cuáles son nuestras fortalezas para prevenir el consumo para rehabilitar a los consumidores y para por supuesto también batallar contra el crimen organizado a todos esos niveles es que este mecanismo de evaluación de pares nos permite a nosotros identificar estas debilidades identificar cuáles son las fortalezas y a partir de ahí construir una agenda que se pueda conectar con la estrategia hemisférica sobre drogas que refleje también nuestra propia preocupación para cuáles son las prioridades nuestras como país y el plan de acción que consideremos que sea el que pueda llevar adelante eso la característica de este mecanismo es que es gubernamental es único objetivo respetuoso de la confidencialidad de las deliberaciones de los miembros y que tiene una serie de normas y procedimientos que no contemplan sanciones acá estamos hablando de un mecanismo que busca motivar al cambio por la persuasión la idea es que los países hagan propias estas estas estrategias que se apropie de los conocimientos científicos generados por la comunidad que las transforme en políticas públicas que transforme estas ideas en políticas públicas que puedan ser tomadas para controlar el problema de la droga el financiamiento es y esto también es súper importante mencionar cada país miembro se hace cargo de su financiamiento como sabemos en el caso de la CICAT hay diferentes niveles de contribución que tienen los países miembros en el caso del mecanismo de evaluación multilateral los países se hacen cargo de sus expertos que participan en el grupo de expertos gubernamentales que se llama como el núcleo de las decisiones y bueno sin perjuicio de que en algunas ocasiones pueda haber algún tipo de financiación para algún país que tenga algún problema en ese rubro las funciones son cuatro principales en primer lugar conformar el apoyo técnico de coordinación y de gestión tanto para el grupo de trabajo intergubernamental como para el grupo de expertos gubernamentales como para las entidades coordinadoras nacionales que participan en el proceso del MEM en este caso por supuesto en Paraguay seríamos nosotros somos la entidad nacional el enlace directo de las deliberaciones y el abogado Cristian Gómez quien es mi colega que es nuestro director de relaciones internacionales en mi dirección es justamente nuestro representante actual y quien trabaja de cerca con todos los colegas que están en el MEM el objetivo la función también es elaborar este documento que se hace en base a información que cada país va generando hay un cuestionario que los países responden y a partir de ahí se hace el documento que refleja lo que se ve como parte de las problemáticas que tiene cada país a partir de eso se va a hacer un resumen hemisférico que incluye la información más relevante de cada país y esto se va publicando a su vez y como informes anuales que tienen la idea de consolidar una evidencia científica que después se pueda transformar en políticas públicas entonces acá lo que estamos hablando es que estos materiales que se producen a nivel hemisférico después se tienen que trasladar tanto al escritorio del ministro de la Secretaría Nacional de Antidrogas como a los representantes del congreso que están en la comisión de lucha contra narcotráfico como para el ministerio de salud y todo lo que tiene que ver con enfermedades no transmisibles en el caso de los consumos y compañía y también por supuesto en las academias que acá estamos hablando de la necesidad de que esta problemática se traslade también como una prioridad al ámbito de la difusión del conocimiento científico en las universidades que tratan con este problema en eso por supuesto que quiero destacar también el trabajo que hace Graciela y su equipo y la Secretaría Nacional de Antidrogas en general de intentar instalar esta problemática de la droga en las universidades sea capacitando como también informando y difundiendo sobre estas informaciones que se generan a partir de los encuentros que promueve la CICAT y acá podemos ver este mini gráfico con los componentes ¿verdad? este sería el grupo de trabajo intergubernamental este sería la entidad coordinadora nacional la CENAP ¿verdad? este serían los grupos de expertos gubernamentales la CICAT que hace también una coordinación general y el MED como un espacio de retroalimentación de la información que se genera en todos estos ámbitos es como que termina siendo una fotografía que se toma sobre la realidad regional y que después se publica para dar a conocimiento de lo que va ocurriendo en la región la entidad coordinadora nacional que mencionaba es la designada por cada miembro para la ronda de evaluaciones eso mencionábamos que en nuestro caso es la experiencia de antidrogas sabemos que esto varía de cada país que si yo en Chile creo que es Senda sería Uruguay sea la gente de la Junta Nacional de Drogas cada país tiene su diferente denominación su función es recopilar la información nacional en nuestro caso estamos hablando de que la obligación sería que hablemos con todos los entes que participan del tratamiento de la droga estamos hablando tanto del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio Social con las instituciones otra vez dentro del Ministerio que son más específicas del problema del consumo de drogas estamos hablando del Ministerio de Educación y Ciencia que es fundamental porque convengamos que la lucha contra las drogas es una lucha que se batalla en las etapas iniciales de la formación de la ciudadanía y por lo tanto es el espacio de batalla principal la Secretaría de la Secretaría de Antidrogas por supuesto también a nivel de Cancillería en términos de los acuerdos internacionales que hay sobre el tema y así se va generando toda esta información que después se traslada en una evaluación está también el rol de revisar las notas que recibe cada país y promover estos informes esto que decía yo y esto van a encontrar en la página de la Senat también nuestro último informe no es solamente producir la información sino que es fundamental que convertir esto después en insumos para tomar para diseñar políticas públicas más eficientes en cuanto al grupo de trabajo intergubernamental también designado por cada estado miembro estos serían todos los delegados que participan del proceso parte de su deliberación sería evaluar los informes que van sacando para los manuales de procedimiento manuales de evaluadores establecer todo lo que implica participar de dicho proceso a nivel de organización interna hay una presidencia que tiene un apoyo de la unidad del MEM que preside la actividad y coordina los debates en la reunión del plenario puede funcionar tanto presencial como virtual esto hay que decirlo que ellos siguen operando por supuesto esto no paró por la pandemia tuvieron reuniones de hecho el mes pasado y la idea es que esto siga funcionando así como ya estamos viendo con este curso y como ya sabemos después de tantos meses de pandemia estamos aprendiendo a funcionar en realidades virtuales y eso es un aprendizaje que queda de este periodo las decisiones se toman por consenso y casos de no alcanzar un consenso se hace voto mayoritario y de vuelta cada miembro y cada estado miembro financia la participación de esos expertos en la reunión del GTI lo que implica que nosotros le enviamos a nuestro representante en cuanto al GEC para grupos de expertos gubernamentales este sería un experto titular que se designa por cada país miembro que asiste a los grupos y su grupo de trabajo se designa anualmente y puede depender por supuesto de lo que decida cada institución el coordinador general y el adjunto son los que presiden las actividades organizan cómo se trabaja el funcionamiento de la metodología de trabajo en general todos tienen por supuesto una base muy sólida en la materia tienen ya experiencia en esto acá hablamos por supuesto del fortalecimiento de las capacidades que tienen los responsables de la implementación de estas políticas públicas a nivel de cada organización esto es producto de la captación de talentos humanos importantes de su formación profesionalización y eso es lo que termina estableciendo los niveles de desempeño de estas personas en estos escenarios internacionales donde nosotros como Senat realmente estamos muy orgullosos de la gente que nos representa y también por supuesto tiene el objetivo de seleccionar las políticas y programas sobre drogas evaluándolas de manera objetiva hay una estabilidad en general porque las personas que comienzan terminan los mismos procesos hay una función también que es comparar las diferentes rondas de informaciones que se fueron generando y hay un rol también de la evaluación para redactar los informes difundir etcétera y esta última condición que es fundamental ahora que los expertos no participan en la evaluación de su propio país este tema no alcanza con que nosotros nos miremos al espejo y nos digamos que lindo que somos sino que en realidad tenemos que mirar al espejo o tenemos que permitir que otra gente también nos vea y nos dé sus opiniones esto me parece que es claro así el resultado que es lo que me refería que es como lo que se difunde lo que queda como en un producto muy específico estos informes nacionales de evaluación tienen que ser bien al punto bien breves identificar los problemas identificar la impresión de la estrategia ir midiendo cómo avanza esa estrategia hemisférica ir evaluando los planes de acción que se determinaron y por supuesto identificar lo que hablábamos donde estamos bien donde estamos mal generar una suerte de compás que nos permite establecer prioridades que luego se conviertan en políticas públicas nacionales que reflejen esta información los resúmenes también están por supuesto los resúmenes hemisféricos que tienen un fin de comunicar esto ya a nivel de resultado colectivo en ambos casos otra vez ya llegando al final de lo que sería esta presentación y sin robarle más tiempo a los siguientes panelistas la idea de esto es que juntos construyamos mejores políticas públicas sobre drogas la mejor forma de hacer esto es con evaluaciones de pares que podamos hacer periódicamente en las cuales nosotros podamos ver las políticas públicas que tuvieron mayor nivel de éxito en otros contextos que podamos analizarnos desde las diferencias pero también desde las similitudes sabemos que los países son diferentes no somos todos iguales algunos tenemos diferentes niveles de problemática otros tenemos mayores debilidades en otros ámbitos y eso es lo que queda plasmado y lo que permite generar la agenda sobre qué hacer como política pública sobre droga y yendo al al punto de de la importancia de este rol que tiene para el Paraguay y la cooperación internacional en general lo que permite es que nosotros podamos vernos en un en un horizonte de 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 aspiración podemos decir de lo que quisiéramos lograr y vernos también contra ese horizonte en qué forma estamos avanzando y cómo nos estamos moviendo porque la la búsqueda de este de esta cooperación interinstitucional en la regional es que se puedan proyectar los mejores planes de acción sobre la problemática de las drogas entonces ya queda a cargo de cada país tomarse estas sugerencias y recomendaciones con la seriedad que amerita el caso y transformarlo en una política pública nacional sobre todo a partir de reconocer la la importancia de la problemática y en eso quiero y con este punto les dejo la realidad de Paraguay es que nosotros somos un país productor de marihuana eso a nosotros nos vuelve como experiencia más cercanos a algunos países de la región que a otros nosotros nos sentimos muy cercanos con Perú que tiene la coca con Bolivia que también tiene la coca y que por supuesto no es de ahí se traduce en producción de cocaína posterior igual es el caso de Colombia parecido también el caso de México podemos pensar en otros casos también en Centroamérica que se llama Guatemala que tienen niveles de producción doméstica que son una complejidad extra a su realidad porque altera mucho las condiciones locales porque cambia la relación con la problemática de la droga porque facilita el acceso abarata los costos en muchos niveles y porque nos obliga a trabajar muy fuerte en el frente de la reducción de la oferta de las drogas y este es un problema en cuanto a la configuración y a la visualización del problema del consumo de drogas en el Paraguay nuestra visión histórica está muy sesgada hacia la lucha contra la reducción de la oferta de drogas y eso es natural porque nosotros somos un país productor pero nosotros necesitamos fortalecer y de vuelta creo que la importancia de este curso es que trabaja justamente en el ámbito de la reducción de la demanda de la droga es que nosotros necesitamos fortalecer esa otra pata de la lucha contra el frajero de las drogas que es la que para nosotros es más importante en términos de que estamos hablando de la ciudadanía paraguaya que es la que cae víctima del consumo de la droga y a la que nosotros necesitamos proteger necesitamos nosotros en educar la que necesitamos proveer la información necesaria para poder tomar mejores decisiones sobre esto entonces con ese cierre quiero volver a agradecer por supuesto a los organizadores del evento de este curso a la CICAD por el apoyo de siempre y reiterar que la importancia de estos MEM es fundamental para la mejora que yo creo que es sistemática de la política sobre drogas del Paraguay desde el 98 hasta ahora en términos de cómo se trata el problema claramente hay una trazabilidad de eso que se puede ir viendo y que la obligación de la que da de nosotros como gobierno es justamente ir acercándonos gradualmente hacia el ambiente muchas gracias muchas gracias profe Carlos lo hizo bien sintético el MEN el mecanismo de evaluación multilateral es complejísimo usted lo hizo así como un paso a paso que es genial muchas gracias también gracias a su equipo que estuvo detrás de la presentación quisiera pedirle que se quede un poquitito más hasta el final porque vamos a tener seguramente algunas preguntas de los participantes y le comento también que seguidamente vamos a contar con el compañero Fernando Kruk que es el compañero que estuvo con nosotros sistemáticamente como realmente coordinador general del gabinete y que ha posibilitado todos estos vínculos quisiera presentar ya seguidamente por nuestros tiempos los tiempos del curso al compañero Fernando Kruk él es de la comisión evaluadora de cannabis con fines investigativos y medicinales de la senad y comisión está en la comisión evaluadora del cáñamo son dos trabajos que se están haciendo en este momento y vamos a tener esa mesa quién la conforma cómo lo conforman qué implica estar en una mesa de cannabis y otra de cáñamo qué implicancia tiene la ley eso quiero pedirle muy sinceramente la ley 6007 que ya tenemos una ley de cannabis y también en algún momento seguramente y el tema de la tenencia para el consumo por supuesto la 1340 que en definitiva se cuenta desde hace mucho más tiempo el 89 entonces en el fondo entender el impacto que va a tener sobre la comunidad las decisiones que se tomen en estas mesas intersectoriales Fernando estamos todos prestos tenemos los 20 minutos como el cronómetro y ya estamos para entender profesor muchas gracias Graciela muchas gracias a los colegas que que me antecedieron definitivamente ser el último de la lista en el último día me genera como dos grandes inconvenientes el primero es que el contenido que nos compartieron los ponentes anteriores es en demasiada calidad entonces me toca seguir un poco esa línea y el segundo es que probablemente ya estamos ansiosos por el cierre así que no voy a extenderme demasiado si permitirme una palabra de agradecimiento a todos los que hicieron posible este curso nos sitúa al país en un momento de demanda adicional digamos de información justamente por estar en un momento de ejecución de nuevas normativas que se relacionan con la producción de cannabis y además lo que implica para nosotros evolucionar a nuevo uso del cannabis siendo como bien ya señalaba Carlos en su exposición anterior un país productor el mayor productor de este lado de América de Sudamérica en términos de producción de cannabis voy a compartir creo que tengo habilitado para compartir una pequeña presentación a ver creo que ya se logra ver bueno la idea es introducirnos un poco en las nuevas normativas tanto las que se discuten no se reglamentan aún y las que están en ejecución pero quisiera aclarar que mi abordaje va a ir en especial desde la mirada de un eje trascendental pero también transversal en el trabajo que hacemos de Senat que es el enfoque de desarrollo alternativo el enfoque de desarrollo alternativo es un enfoque que coexiste entre ambos ejes misionales centrales de la Senat el eje de reducción de la oferta que sería el eje más represivo las operaciones el eje de reducción de la demanda que Carlos ya significaba un eje en demasía importante para nosotros y cuya importancia radica en poder también administrar estos nuevos usos que hoy el país abre o que hoy el país inicia impulsa el desarrollo alternativo básicamente es un enfoque que considera la instalación de actividades o la intervención integral en este caso del estado en zona en la que la economía ilícita ha instalado o es preponderante buscando justamente a través de estas acciones fortalecer la economía ilícita y contrarrestar la ilícita esto bajo la hipótesis de que en nuestro caso la actividad ilícita sería la producción de marihuana mucha familia en este caso campesina están atrapadas dentro de una actividad que les condiciona y que requiere de una intervención integral del estado para poder establecer un puente de migración hacia la actividad ilícita sin duda una actividad compleja una de las líneas que tomamos como cenar para desarrollar nuestra política de desarrollo alternativo que por cierto está inserta dentro de la política nacional sobre drogas es justamente la regulación y el acompañamiento el control de la producción de cannabis tanto para fines médicos como también para fines industriales o más conocido como cáñamo el cannabis medicinal está instalado en el país a partir del 2017 a partir de la sanción de la ley 6007 que justamente en el 2018 logra su decreto reglamentario y empieza un proceso de reglamentación de los organismos de aplicación antes de entrar en lo particular de Paraguay es importante señalar que en la región ya señalaban también los expositores anteriores en la región hay una tendencia a poder iniciar el proceso fundamentalmente investigativo para el uso médico del cannabis en distintos países en la región podemos ver en el mapa aparte de Paraguay figuran también Brasil, Chile Argentina Perú entre otros y países por supuesto de otros continentes en Paraguay hemos dado ya algunos pasos importantes señalaba la sanción de la ley 6007 cuyo objetivo justamente es establecer un marco regulatorio que nos permita avanzar en el tan necesario estudio e investigación científica del uso medicinal seguir acumulando lo que ya se viene haciendo a lo largo del mundo y poder replicar esos conocimientos a nivel nacional ya sea para uso médico terapéutico paliativo y ya sea refiriéndose de la planta o como ya no aclaraban los exponentes incluso de sesiones anteriores los derivados o los componentes que serían los cannabinoides esto se establece a partir de un artículo constitucional que es el artículo 71 que habla justamente de la responsabilidad del estado de establecer regulaciones para el uso médico del cannabis le decía que en el 2017 se sanciona la ley en el 2018 se sanciona el decreto reglamentario que entre otras cosas establece dos puntos importantes porque no hay que perder de vista que la ley se sanciona cumpliendo con los requerimientos que establece la convención en especial en su artículo 23 y 28 relacionados a la producción de cannabis que está equivalente a la producción de adorminera ya lo decía anteriormente Gabriel esos requerimientos hacen que se tenga que establecer por ejemplo una zona autorizada de cultivo en el caso paraguayo la producción de cannabis medicinal en esta primera etapa está restringida a las ciudades del departamento central en siguiente fase es porque estamos iniciando una fase experimental vale aclarar también establece quiénes son los órganos de aplicación obviamente el órgano principal de aplicación es el ministerio de salud y lo acompañan en la aplicación de esta ley y su decreto reglamentario la secretaría nacional antidrogas la cenave en el caso de semillas el servicio de semillas el ministerio de industria y comercio porque así también como establece la convención se otorga una licencia a través de un proceso adjudicatorio luego del 2018 en el 2019 estas instituciones mencionadas la cenat el ministerio de salud la cenave y el mic inician un proceso de reglamentación en las áreas que les corresponde seguir o que les corresponde aplicar en el caso de la cenat el ministro aprueba vía resolución la resolución valga la redundancia de seguridad de los protocolos de seguridad de las plantaciones y los laboratorios para el procesamiento del cannabis las licencias otorgadas en Paraguay para la producción de cannabis con fines medicinales otorgan la potestad de poder producir procesar y comercializar este producto final decía que a partir del protocolo las instituciones también forman comisiones institucionales la cenat forma una comisión que me toca como decía Graciela encabezar y esta comisión tuvo ya como responsabilidad analizar estudiar los protocolos o sistemas de seguridad de las empresas que postularon para ser licenciataria de la producción de cannabis medicinal ese estudio de carpetas resultó en un total de 18 carpetas cuyo sistema de seguridad fueron aprobados eso se remitió al ministerio de salud donde se conformó una comisión interinstitucional donde participan todas las entidades que mencioné anteriormente esa comisión inicia un estudio en otras dimensiones con indicadores establecidos por el ministerio de salud y resulta en la adjudicación ya a fines del año pasado de dos empresas licenciatarias o doce licencias para la producción del cannabis medicinal con las condiciones que se establecen en todas las normas que ya mencioné anteriormente este año inician estas empresas el proceso de importación de semillas pero nos vemos con ciertos estragos por la pandemia la pandemia retrasa mucho de estos procedimientos y hace que perdamos tiempo en la producción del cannabis con fines medicinales antes de avanzar es importante señalar que además de la finalidad de poder implementar procesos de desarrollo alternativo sin duda que este proceso de producción de cannabis medicinal responde a una demanda del producto final para el tratamiento de ciertas patologías lo que está directamente vinculado a que podamos seguir avanzando como ya señalaba Gabriel en el proceso de investigación y que podamos dar pasos seguros pero también pasos fundados en la evidencia científica decía hace rato que no solamente el cannabis medicinal o con fines médicos está regulado para su producción a nivel nacional también lo está a partir de octubre de 2019 la producción del cáñamo industrial o el cannabis no psicoactivo el decreto 2725 del poder ejecutivo es el que establece las normas básicas para iniciar la producción y este año también por decreto 3999 se establece el programa de producción de cannabis y se declara de interés nacional en la producción de este ruro valga la redundancia el cáñamo o cannabis no psicoactivo es un cannabis cuya particularidad es el bajo porcentaje de THC es decir un porcentaje de THC que no excede el 0,5% según la regulación vigente en nuestro país y también las regulaciones internacionales el cáñamo a diferencia del cannabis medicinal tiene otros usos esos usos pueden ser utilizados para la producción por ejemplo de suplementos alimenticios materiales de construcción biocombustible textiles forraje entre otros este producto que hoy ya son utilizados por la industria a nivel internacional es bueno establecer una una diferenciación entre el cáñamo el cannabis medicinal y el cannabis lúdico nosotros normalmente lo llamamos cannabis psicoactivo porque está todavía en disputa digamos el término uso recreativo pero también es utilizado bastante de forma bastante extendida el cáñamo como bien decía es una variedad que cuenta con un bajo porcentaje de THC ya se al lado al porcentaje que es 0,5 fines industriales para la producción de más de 20.000 derivados hoy ya en el mundo mientras que el cannabis medicinal es una planta mejorada normalmente a partir del proceso de cruzamiento entre variedades de cannabis que lo que hace es la utilización de ciertos cannabinoides para fines terapéuticos su potencial medicinal creo que ya se ha discutido bastante en este curso y los expositores que me precedieron han dado información incluso de mayor calidad que la que otorgo en este cuadro el cannabis recreativo a diferencia de los dos anteriores es un cannabis cuyo porcentaje de THC es alto en promedio el cannabis de nuestro país incautado en los procedimientos de SENAT particularmente va de entre 4 y 8 ciento de THC de contenido pero también hemos encontrado en los últimos operativos lo que ya señalaba Gabriel el nivel de concentración en las nuevas plantas de cannabis es bastante más alto lo que hace que el riesgo para la salud sea también bastante más alto estamos viendo una serie de prácticas de producción incluso a nivel urbano en operativos que ha desarrollado la SENAT en el último tiempo quisiera ahondar un poquito más en lo que tiene que ver con las características del cannabis no psicoactivo o el cáñamo porque entre los pasos que ya se han desarrollado en el país ya hemos desarrollado algunas experimentaciones con el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria en el ITA ya se ha cosechado unas 20 variedades en 5 zonas agronómicas que son Guairá Itapúa San Pedro Canindeyu y el Chaco en estas 5 se han desarrollado ensayos que han arrojado un comportamiento variado de esta planta en las 5 zonas agronómicas en las 5 las semillas importadas para esta experimentación mantuvieron un comportamiento por debajo del 0,5 de THC no obstante el rendimiento es muy inestable entre semillas algunas tuvieron un rendimiento mayor a por ejemplo 3 toneladas por hectárea algunas tuvieron un rendimiento menor a eso que es la media que encontramos nosotros con el cannabis psicoactivo en los procedimientos de Senado es bueno señalar que la base científica en ambos casos va a determinar la ampliación de de estas producciones la zona de producción del cáñamo todavía está discutiéndose dentro de la comisión nacional del cáñamo que está constituida por el Ministerio de Agricultura que encabeza esta comisión la Senado el Ministerio de Industria y Comercio y la Senado estas son las entidades responsables de la aplicación en el caso del cáñamo y que hoy están autorizando las primeras semillas para estos procesos de ensayo y también se está discutiendo la zona en la que se iniciará el cultivo ya comercial este rubro y cierro con esto este rubro el cannabis con fines industriales es el que creemos que en un tiempo más corto va a dar mayores efectos dentro del ámbito de desarrollo alternativo porque es un cultivo que está pensado y dirigido directamente para los pequeños productores sin duda que el desafío es todavía muy grande pero creo que estos espacios nos van a dar herramientas para poder seguir avanzando en la implementación correcta no hay que olvidar que la JIFE en su informe del 2018 recomendaba guardar mucho cuidado en las regulaciones porque advertía que la regulación es deficiente en especial en lo que tiene que ver con cannabis para usos médicos es el doble contraproducente que no contar digamos con esas regulaciones así que para hoy estamos enfocados en poder avanzar sí pero avanzar también con la certeza que se requiere para estos temas muchas gracias muchísimas gracias Fernando qué resumen vamos a tener estos resúmenes también en la página de la CENAT ¿verdad? sí sí así como vamos subiendo los videos vamos a ir subiendo los materiales que nos facilitan todos los ponentes excelente vamos entonces a solicitar ya ya estamos pidiendo a Javiera ya estamos para el tema del cierre con Gabriel también yo sé que tendrías algunas preguntas para él todo el tema también de de tener los materiales si nos podrías indicar dónde tendríamos esos materiales porque esto sí es bastante interesante y es lo que nos va a llevar también a hacer un seguimiento en el proceso porque estamos hablando de otro tipo de digamos de otro tipo de utilización de la planta en este caso cannabis ¿no? entonces Fernando si podrías darnos también esos clics y cómo puede apoyar cómo puede involucrarse la ciudadanía con relación a este tema y otra cosa que acá Benito pregunta a sabienda de la deforestación para la instalación de monocultivos y la pecuaria bovina destruye casi todo nuestro río arroyo mata nuestra diversidad dice entonces ahí nos está preguntando también cómo se va a manejar los agrotóxicos con estos temas y no sé si ustedes ya tocaron eso el fomento hablan de ese tipo de situación porque es una nueva línea de cultivo también si Fernando podrías perdón se me cortó un poquito escuché lo de la información de las los materiales nosotros tenemos una sección que denominada formación virtual está en la página web de la cenac y compartí hace un rato voy a volver a enviar en el chat el link de nuestra página web para que puedan ingresar y puedan bajar tanto los videos como también vamos a estar subiendo una vez que nos envíen los materiales la otra pregunta no te escuché gracias el tema de los cultivos porque hablaste del tema de una mesa que está ya acompañando estos temas el tema de los cultivos si el tema de los agrotóxicos o si ya conversaron sobre esas cuestiones es un debate que todavía se está dando justamente ustedes saben que los cultivos se diferencian entre orgánicos e inorgánicos y eso tiene sus condiciones y también sus mercados el ministerio de agricultura es el que está trabajando en la delimitación para establecer una regulación al respecto hay ya algunos indicadores que establecen el mercado internacional y va a depender también de lo que definamos a nivel país para ver cuáles son los mercados a los cuales apuntamos ok para gracias por volver te vamos a robar un poquito más de tiempo tengo tres preguntas específicas de la audiencia dicen la formación formar equipos equipos externos digamos si la fundación tiene una línea de formación para equipos de investigación en diferentes países o local esa es una de las preguntas si ustedes hacen formación para equipos técnicos de investigación académica el otro tema la pregunta que nos hicieron es si profesionales pos pandemia habría alguna posibilidad de pasantía en la fundación para poder conocer in situ y también tener digamos el entrenamiento y la tercera pregunta es cómo es que la organización pasa a influir en la agenda política cuál es la experiencia de su país en esos temas son los tres puntos específicos que quedaron aquí en este tema perfecto muchas gracias primero por la paciencia y luego por las preguntas con respecto a la formación si estamos estamos trabajando con distintos centros que son centros colaboradores de la fundación epistemónica o sea de alguna manera hemos ido estableciendo una red con estos centros y en general muchos de estos centros están ubicados en universidades en varios lugares de latinoamérica y hemos tratado de a través de ellos impartir la formación o sea normalmente muchas de las actividades y cosas que uno puede hacer con las distintas herramientas que nosotros mantenemos se pueden utilizar mejor en el contexto académico y en conjunto con los distintos docentes y instancias académicas de las universidades entonces a través de las universidades hemos tratado de ir estableciendo esos nexos y muchas universidades en chile colombia ecuador han hecho algunas formaciones que tienen que ver con las distintas herramientas que nosotros ofrecemos y ocasionalmente también hemos hecho formación a solicitud de alguna organización específica algo que ocasionalmente hemos hecho pero en general hemos tratado de derivar esa función en los centros colaboradores y hay bastante material que tenemos en la página web videos clases charlas que hemos hecho previamente o sea también hay un material que permite no una formación obviamente muy en profundidad pero sí una primera aproximación la santía sí es una opción la verdad es que es algo que estábamos precisamente empezando a hacer de manera más sistemática una vez que justo cuando apareció la pandemia así que esperamos que una vez que eso ya que superado lo más cerca posible lo que podamos llamar superado lo podamos retomar y efectivamente tratamos de incorporar distintas actividades que tengan que ver con la función de mayor interés para el pasante puede ser plenamente investigación transferencia de conocimiento ingerencia políticas públicas etcétera y por último la pregunta sobre cómo incidir yo diría que bueno obviamente que la incidencia tiene mucho que ver con lo local o sea finalmente requiere una estrategia en la cual hay que considerar los distintos contextos hay algunas áreas en las cuales hemos tratado de tener incidencia nacional en Chile algunas de tener incidencia regional y en algunas otras tener incidencia global entonces para nosotros lo más importante ha sido tener una red de organizaciones habitualmente que puedan apuntalar el esfuerzo que nosotros hacemos aportando la evidencia sintetizándola entregándonos esta información de la manera más rápida eficiente y ojalá en el lenguaje apropiado al usuario final pero muchas veces el último paso la última etapa requiere un trabajo muy cercano con las distintas organizaciones distintas partes interesadas en las diferentes decisiones y ahí por ejemplo en Chile hemos establecido una serie de contactos nexos trabajo continuo con agrupaciones de pacientes sociedades científicas entidades de públicas relacionadas con la toma de decisiones en salud algunas instancias relacionadas con el parlamento con diputados o senadores específicos y se va estableciendo un trabajo permanente en red que después permite llevar o acercar la evidencia de manera más eficiente una línea que ha sido muy importante en los ejemplos en que hemos logrado una mayor incidencia nuestro trabajo con el Ministerio de Salud como decía Mariano es bastante fuerte ya llevamos cuatro años trabajando prácticamente todos los años en los componentes de guías clínicas y fármacos de alto costo que son las dos áreas con mayor demanda de evidencia del trabajo ministerial ahora durante la pandemia también se ha activado mucho esa red y hemos estado con una línea bastante directa con el Ministerio con el Colegio Médico con distintas sociedades científicas agrupaciones de pacientes etcétera que tiene que ver con esta red que se ha ido construyendo de organizaciones que comparten un interés común que en general velan por transparencia y otras cosas que también son compartidas y eso realmente ha sido muy útil y bueno después hay otra línea de incidencia que tiene que ver con lo que nosotros llamamos transferencia del conocimiento comunicaciones y ahí también hay una serie de canales o redes sociales páginas web que son importantes para lograr llegarnos a ese público más amplio y ahí también hemos estado avanzando bastante ahora durante la pandemia hemos echado a andar varias iniciativas que esperamos replicar también en otras áreas de proyectos que permiten tener un acceso mucho más rápido y fácil en un lenguaje más simple al total de la evidencia científica a modo de ejemplo con una agrupación de periodistas latinoamericanos pero basado fuertemente en Perú que se llama Salud con Lupa lanzamos una página un sitio con las mejores evidencias sobre tratamientos del COVID y es algo que esperamos replicar en otras áreas en un futuro próximo hemos ido dando bastantes pasos en seguir generando nuevas formas de transmitir el conocimiento a la mayor cantidad de usuarios posible y de la manera más rigurosa y amigable a la vez fueron las tres preguntas que no pudimos dejar de hacerte llamo a la señora secretaria adjunta de la SENAT para el cierre Gabriel agradeciéndote una vez más quiere decir que podemos seguir formándonos con la fundación entonces y ahora con el tema virtual siempre conectados a una universidad es así lo que pude entender ¿verdad? Exacto hasta ahora ha sido más bien así y muy ocasionalmente hemos hecho algunas actividades específicas casi todas esas han quedado registradas en la página web están los videos para poder revisar Ok muchísimas gracias señora Suye llegamos al cierre llegamos al cierre así como dije ningún cierre es temporalmente vamos a repetir esta experiencia maravillosa que nos dio mucha luz agradezco también a los compañeros Fernando Carlos por el aporte por dar a conocer un poco más el trabajo que estamos realizando a ti Graciela por el esfuerzo y en especial a nuestros panelistas que ya lastimosamente Jimena no pudo conectarse para el cierre pero le enviamos un saludo y un gracias también por el apoyo de siempre gracias a todos los participantes nos enorgullece mucho que permanentemente nos estén escribiendo y estén enviando su no sé si felicitaciones pero valorando el esfuerzo de este grupo humano porque realmente en este momento de grandes necesidades de todo tipo es reconfortante saber que hay gente que está valorando el trabajo y también que que están con las mismas ideas de ir para adelante de ver y de sentir la necesidad de conocer y tener evidencias científicas de este tema que es apasionante es provocativo y que suscita muchas emociones con el con el solo hecho de de mencionar la palabra marihuana canadinoide canadinoide etcétera entonces muchas gracias y desde aquí estamos a disposición también a los compañeros de afuera queremos ofrecer también el conocimiento que nosotros tenemos que pueden llamarnos para participar en sus cursos que quieran que quieran organizar así como le dije hoy a Mariano Montenegro pensamos que el aula virtual nos limita mucho pero en verdad tiene también su su gran aporte que es permitirnos encontrarnos en este gran espacio y poder compartir juntos así es que gracias a todos y avancemos gracias muchísimas gracias muchas gracias señora Zully el tema de los certificados también a la señora Martí que tiene el tema el nexo con la parte digamos de todos van a tener certificados solo va a estar la diferencia en la carga horaria creo que por ahí pasa Fernando un poco el tema y el siguiente planteamiento desde la asesoría especializada reducción de la demanda de la secretaría adjunta de la senat tiene que ver con un un va a ser un solo panel creo que con eso cerramos que es tribunal de tratamiento sobre drogas que hace rato estamos en deuda con ese tema y creo que el experto en el tema que también estuvo por SICAD y está viendo su cronograma nomás ya para que yo le presente a mi jefa y ahí ya me autorice esa fecha siempre escuchar digamos la experiencia en los países para que los chicos no vayan y no tengan una ficha fiscal sino que tengan la oportunidad una ficha clínica ese sería el siguiente entrenamiento para los que nos están escuchando en este momento es una alternativa como hay varias es una alternativa y eso tendríamos que escuchar también entonces el tema de la certificación nuestros compañeros del instituto lo van a trabajar por favor en el mismo mail que tienen los enlaces ahí ponen su nombre completito y ahí se le envía creo que ese va a ser el mecanismo Fernando y ahí hacemos el cierre sí Andrea capaz nos otorga mayores detalles pero nosotros tenemos un registro de los inscritos por curso o sea por sesión no obstante realmente sería de mucha valía que igual escriban al correo del instituto que voy a ver si puedo compartirle el correo del instituto para poder registrar de todas formas sus datos completos sus datos completos como para que puedan estar en los certificados no sé si hay alguien más Graciela yo aprovechar para agradecerte agradecerle a José Luis que ya no está pero le vamos a mandar la grabación de vuelta para que escuche una vez más nuestro agradecimiento a Jimena por supuesto como jefa de la unidad de reducción de la demanda que nos ha dado un apoyo imprescindible para la realización de este de este curso creemos que el desafío como ya decía Suji es continuar queremos que nos sigan acompañando y que podamos seguir aprendiendo todos juntos así que cierro con eso muchas gracias y nos vemos pronto seguramente me gustaría muchísimo antes que se oye la señora Suji los saludos vienen de Buenos Aires de Ecuador de Panamá ahora República Dominicana o sea no internalizó realmente el compañero José Luis también enviando digamos a esos países y se enganchó la gente entonces desde ahí y el otro gran punto es que muchos compañeros de la misma Senat digamos se incorporaron también para formar parte del grupo que se está capacitando en estos temas así es que y por qué no decir a la gente de Ciudad del Este la gente de Caguazú creo que es luego ahí esa línea señora estálo ahí muy pendiente Coronel Oviedo Villarrica ahora Pilar la jueza Luz no quiere que no deje de mencionar a Pilar también que la gente de Pilar está conectada entonces son varios participantes y creo que fuimos útiles en varios espacios y con varios la gente de General Díaz y en Bucú ahí está ahí están pongan un poco de dónde son para que nosotros podamos también aquí dice Virginia Cristal o sea que pongan un poquito de dónde son para que vaya quedando eso registrado y la gente pueda ver también porque como estamos en a nivel internacional Mallorquín desde Mallorquín también creo que es la consejala Estela por ahí está desde Mallorquín conectada y bueno desde ya muchísimas gracias la gente de la dirección de toxicología dirección nacional de toxicología que bueno Pedro Juan Caballero ahí allá está desde Panamá estoy leyendo ah mira San Pedro el Paraná Itapúa ya creo que sé quién está por ahí las hermanas que trabajan en la zona los profesionales desde Zucua Ecuador Fernando La Mora Departamento Central muy bien Caguazú ahí salió otra vez San Pedro del Paraná Asunción desde Argentina miren la Gendarmería Argentina qué bueno qué bueno desde la ciudad de Itá o sea que es súper súper interesante de Villarrica a Rocío desde Villarrica también nos está acompañando Asunción Lambarez qué bueno qué cosa más maravillosa la tecnología y por otro lado la apertura de nuestras autoridades para poder hacer estos trabajos bueno así entonces vamos despidiendo la clase de hoy se cierra la clase tocó la campanilla a cuidarse todos estamos todavía en tiempo de pandemia y ahora la responsabilidad es mucho más social Itacurubí en la cordillera San Juan de Bonuceno señora también ¿verdad? o sea que siguen escribiendo creo que es muy interesante y ya le vamos a avisar sobre el siguiente curso y esperemos como dice la señora seguir abriendo espacios muy puntuales muy puntuales y especializados muchas gracias a todos por la confianza y nos vamos a ver muy pronto en alguna otra clase muchas gracias gracias señora gracias Fernando gracias Diego gracias a todos los colegas también por este aporte gracias un lujazo un lujazo